capítulo 8 la conciencia del lado derecho y del lado izquierdo nuestra discusión sobre el ensoñar fue sumamente benéfica para nosotros no sólo porque resolvió los obstáculos de nuestro ensoñar juntos sino porque llevó los conceptos del ensoñar al nivel intelectual hablar de ellos nos tuvo ocupados nos permitió hacer una pausa con el fin de mitigar nuestra agitación una noche que andaba de compras llamé a la gorda desde una cabina telefónica me dijo que había estado en un almacén comercial y que había tenido la sensación de que yo estaba escondido detrás de unos maniquíes de escaparate estaba tan segura de que yo le andaba jugando una broma que se puso furiosa conmigo se abalanzó por la tienda tratando de atraparme y hacerme saber su enojo luego se dio cuenta de que en realidad estaba recordando algo que ella acostumbraba a hacer conmigo tener un berrinche al unísono llegamos entonces a la conclusión de que era hora de volver a intentar el ensoñar juntos al decirlo sentimos un optimismo renovado me fui a casa inmediatamente entré muy fácil en el primer estado vigilia en reposo tuve una sensación de placer corpóreo un hormigueo que irradiaba de mi plexo solar y que se transformó en la idea de que obtendríamos grandes resultados esa idea se convirtió en una nerviosa anticipación me di cuenta de que mis pensamientos emanaban del hormigueo en la mitad de mi pecho sin embargo en el momento en que centré mi atención en él el hormigueo cesó era como una corriente eléctrica que yo podía conectar y desconectar el hormigueo se inició de nuevo esta vez más pronunciado que antes y de súbito me descubrí cara a cara con la gorda era como si hubiera dado vuelta a la esquina para toparme con ella quedé absorto mirándola era tan absolutamente real tan ella misma que sentí la necesidad de tocarla el efecto más puro más sobrenatural por ella brotó de mí en ese momento empecé a sollozar incontrolablemente rápidamente la gorda trató de entrecruzar nuestros brazos para detener mi estallido pero no pudo moverse en lo más mínimo miramos en torno nuestro no había ningún cuadro fijo frente a nuestros ojos ninguna imagen estática de ningún tipo tuve un discernimiento repentino y le dije a la gorda que por estar mirándonos el uno al otro habíamos perdido la oportunidad de ver una escena de ensoñar sólo hasta después de que hubo hablado me di cuenta de que nos hallábamos en una situación nueva el sonido de mi voz me asustó era una voz extraña áspera desagradable me dio una sensación de irritación física la gorda respondió que no habíamos perdido nada que nuestra segunda atención había sido atrapada por algo extraño sonrió e hizo un gesto frunciendo la boca una mezcla de sorpresa e irritación ante el sonido de su propia voz encontré la novedad de hablar en ensueños fascinante no era que estuviéramos ensoñando una escena en la cual habláramos sino que de hecho conversábamos y esto requería un esfuerzo único muy similar al esfuerzo que tuve que hacer en un principio al descender una escalera en ensueños le pregunté si creía que el sonido de mi voz era chistoso ella asintió y no estentóreamente el sonido de su risa me conmocionó recordé que don genaro solía hacer los ruidos más extraños y aterrorizantes la risa de la gorda se hallaba en la misma categoría entonces experimente el impacto de comprender que la gorda y yo espontáneamente habíamos entrado en nuestros cuerpos de ensueño quería tomarla de la mano lo intenté pero no pude mover el brazo como ya tenía cierta experiencia en moverme en ese estado me propuse ir al lado de la gorda mi deseo era abrazarla pero en vez de eso me desplacé hasta un punto tan próximo de ella que nos fundimos yo estaba consciente de mi individualidad pero al mismo tiempo sentía que era parte de la gorda esa sensación me gustó inmensamente permanecimos fusionados hasta que algo rompió nuestro vínculo sentí un impulso de examinar el medio ambiente miré y claramente recordé haberlo visto antes nos hallábamos rodeados de pequeños promonitorios circulares que exactamente semejaban dunas de arena estas se hallaban en torno nuestro en todas las direcciones hasta donde se podía ver las dunas parecían estar hechas de algo que semejaba piedra arenisca de un tono amarillo pálido o toscos gránulos de sulfuro el cielo era del mismo color muy bajo y opresivo había bancos de niebla amarillenta o algún tipo de vapor amarillo que pendía de ciertos sitios del cielo entonces advertí que la gorda y yo parecíamos respirar normalmente yo no podía sentir mi pecho con las manos pero si lograba sentirlo expandirse cuando inhalaba los vapores amarillos obviamente no eran dañinos para nosotros empezamos a movernos al mismo tiempo lenta cuidadosamente casi como si camináramos después de una breve distancia me sentí muy fatigado y la gorda también nos deslizábamos sobre el suelo y al parecer desplazarse de esa manera era muy fatigoso para nuestra segunda atención requería un grado excesivo de concentración no nos hallábamos imitando intencionalmente nuestra forma ordinaria de caminar pero el efecto venía a ser casi el mismo movernos requería estallidos de energía algo como explosiones minúsculas con pausas intermedias puesto que carecíamos de objetivo al movernos finalmente nos tuvimos que detener la gorda me habló con una voz tan desvanecida que apenas era audible dijo que nos hallábamos avanzando como autómatas hacia las regiones más pesadas y que de continuar haciéndolo la presión resultaría tan grande que moriríamos automáticamente dimos la vuelta y nos dirigimos por donde veníamos pero la sensación de fatiga no se dio los dos estábamos tan agotados que ya no podíamos conservar nuestra posición erecta nos desplomamos y espontáneamente adoptamos la posición de ensoñar desperté instantáneamente en mi estudio la gorda despertó en su recámara lo primero que le dije al despertar fue que ya había estado en ese paisaje baldío varias veces antes ya había visto cuando menos dos aspectos de él uno perfectamente plano el otro cubierto por pequeños promonitorios redondos como de arena al momento de hablar me di cuenta de que ni siquiera me había molestado en confirmar si la gorda y yo tuvimos la misma visión me contuve y le dije que me había dejado llevar por mi propia excitación había procedido como si comparara notas de un viaje de vacaciones con ella ya es muy tarde para ese tipo de plática entre nosotros dijo con un suspiro pero si eso te hace feliz te diré lo que vi pacientemente me describió todo lo que había visto dicho y hecho añadió que ella también había estado en ese lugar desierto con anterioridad y que estaba completamente segura de que se trataba del espacio entre el mundo que conocemos y el otro mundo es la zona entre las líneas paralelas continuó podemos ir ahí en ensueños pero para poder abandonar este mundo y llegar al otro el que está más allá de las líneas paralelas tenemos que recorrer esa zona con nuestros propios cuerpos sentía un escalofrío al pensar que entraríamos en ese sitio yermo con nuestros propios cuerpos tú y yo hemos estado juntos ahí antes con nuestros cuerpos continuó la gorda no te acuerdas le dije que todo lo que podía recordar era haber visto ese paisaje dos veces bajo la guía de don juan las dos veces yo había descartado la experiencia porque ésta había sido producida mediante la ingestión de plantas alucinógenas siguiendo los dictados de mi intelecto las había considerado como visiones privadas y no como experiencias consensuales no recordaba haber visto ese paisaje en ninguna otra circunstancia cuando fue que tú y yo fuimos allí con nuestros cuerpos pregunté no sé dijo me llegó un vago recuerdo de eso justo cuando tú mencionaste haber estado ahí antes creo que ahora te toca a ti ayudarme a terminar lo que yo ya he comenzado a recordar aún no lo puedo enfocar pero sí recuerdo que silvio manuel nos llevó a la mujer nahual a ti y a mí a ese lugar tan desolado pero no recuerdo por qué nos llevó ahí no estábamos ensoñando no la escuché más aunque ella seguía hablando mi mente había comenzado a perfilarse hacia algo aún desarticulado luché por poner en orden mis pensamientos pues éstos vagaban a la deriva durante unos instantes sentí que había retornado años atrás a una época en que no podía detener mi diálogo interno entonces la niebla comenzó a despejarse mis pensamientos se ordenaron por sí mismos sin mi dirección consciente y el resultado fue el recuerdo completo de un evento que ya había logrado recordar parcialmente en uno de esos relampagueos desarticulados de recuerdos que solía tener la gorda tenía razón una vez habíamos sido llevados a una región que don juan llamaba el limbo evidentemente basándose en los dogmas religiosos supe que la gorda también tenía razón al decir que no habíamos estado ensoñando en esa ocasión a petición de silvio manuel don juan congregó a la mujer nahual a la gorda y a mí me dijo que nos había convocado porque sin saber cómo yo había entrado en un receso especial de la conciencia que era el centro de la más aguda atención yo había ya llegado previamente a ese estado al que don juan llamaba el lado izquierdo pero muy brevemente y siempre guiado por él uno de los rasgos principales y el que tenía el valor más grande para todos los que nos hallábamos involucrados con don juan era que en ese estado podíamos percibir el colosal banco de vapor amarillento algo que don juan llamaba la pared de niebla cada vez que yo podía percibirla ésta se hallaba siempre a mi derecha extendiéndose hasta el horizonte y por lo alto hacia el infinito dividiendo en dos al mundo la pared de niebla solía desplazarse ya fuese a la izquierda o la derecha según yo volviese mi cabeza parecía no haber modo de enfrentarla en aquel día tanto don juan como silvio manuel me habían hablado de la pared de niebla recordé que cuando terminó de hablar silvio manuel tomó a la gorda de la nuca como si fuera una gatita y desapareció con ella dentro del banco de niebla yo sólo tuve una fracción de segundo para presenciar su desaparición porque don juan de alguna manera había logrado hacer que yo enfrentase la pared no me tomó de la nuca sino que me empujó adentro de la niebla y de inmediato me encontré mirando esa planicie desolada don juan silvio manuel la mujer nahual y la gorda también se hallaban allí no tomé en cuenta qué era lo que estaban haciendo me preocupaba una sensación que experimentaba una opresión de lo más desagradable y amenazador percibí que me hallaba en el interior de una caverna sofocante amarilla de techos bajos la sensación física de presión se volvió tan avasalladora que ya no pude seguir respirando era como si todas mis funciones físicas se hubiesen detenido no podía sentir ninguna parte de mi cuerpo y sin embargo me podía mover caminar extender los brazos girar la cabeza puse mis manos en los muslos no había sensación en mis muslos ni en las palmas de mis manos mis piernas y brazos se hallaban allí visiblemente pero no eran palpables movido por el infinito terror que experimentaba tomé a la mujer nahual de un brazo y la hice perder el equilibrio pero no fue mi fuerza muscular lo que la empujó era una energía que no estaba almacenada en mis músculos o en el armazón óseo sino en el mismo centro de mí se me antojó poner a funcionar otra vez esa energía y prendía la gorda ella se meció a causa de la fuerza de mi jalón entonces comprendí que la energía que me permitía moverla emanaba de una protuberancia que se hallaba equilibrada en el punto central de mi cuerpo eso la empujaba y jalaba como lo haría un tentáculo ver y comprender todo eso me tomó solo un instante al momento siguiente de nuevo me hallaba en el mismo estado de angustia y terror miré a silvio manuel con una muda súplica de ayuda la manera como me devolvió la mirada me convenció de que yo estaba perdido sus ojos eran fríos e indiferentes don juan me dio la espalda y yo me sacudía desde mi interior con un terror que rebasaba mi comprensión pensé que la sangre de mi cuerpo se hallaba en ebullición no porque sintiese calor sino porque una presión interior crecía hasta el punto de estallar don juan me ordenó que me calmara y que me abandonara a mi muerte dijo que yo me iba a quedar allí hasta que muriese y que tenía la posibilidad de morir apaciblemente si hacía un esfuerzo supremo y dejase que el terror me poseyese o podía morir en agonía si elegía combatirlo silvio manuel me habló algo que muy raramente hacía dijo que la energía que yo necesitaba para aceptar mi terror se hallaba en mi parte media y que la única manera de triunfar era doblegándome rindiéndome sin rendirme la mujer nahual y la gorda estaban en perfecta calma yo era el único que agonizaba allí silvio manuel dijo que me hallaba desperdiciando tanta energía que mi fin era cuestión de momentos y que yo podía considerarme ya muerto don juan le hizo una seña a la mujer nahual y a la gorda para que lo siguieran ellas me dieron la espalda ya no pude ver qué más hicieron sentí una vibración poderosa recorriéndome supuse que era el estertor de mi muerte mi lucha había concluido ya no me preocupé más cedí al inconmesurable terror que me estaba matando mi cuerpo o la configuración que yo consideraba mi cuerpo se calmó se abandonó a la muerte cuando dejé que el terror entrara en mí o quizá que saliera de mí sentí y vi un tenue vapor una mancha blancuzca contra los alrededores amarillos sulfurosos que abandonaba lo que yo creía que era mi cuerpo don juan regresó a mi lado y me examinó con curiosidad silvio manuel se alejó y volvió a tomar a la gorda de la nuca claramente lo vi echándola como si fuera una gigantesca muñeca de trapo dentro del banco de niebla después él mismo se introdujo allí y desapareció la mujer nahual hizo un gesto como invitándome a acercarme me volví hacia ella pero antes de que pudiera alcanzarla don juan me dio un poderoso empellón que me lanzó a través de la espesa niebla amarilla no trastavillé sino que planeé a través del banco y terminé cayendo de cabeza en el suelo del mundo de todos los días la gorda recordó todo esto conforme yo se lo narraba luego agregó más detalles la mujer nahual y yo no temíamos por tu vida aseguró en la cual ya nos había dicho que tú tenías que ser forzado a abandonar tus defensas eso no era nuevo todo guerrero hombre tiene que ser forzado mediante el miedo silvio manuel ya me había llevado tres veces antes al otro lado de la pared para que yo aprendiera a sosegarme dijo que si tú me veías tranquila eso te afectaría y así fue tú te abandonaste y te apaciguaste te dio mucho trabajo a ti también aprender a calmarte pregunté no eso es fácil para una mujer respondió esa es la ventaja que tenemos el único problema es que alguien nos tiene que transportar a través de la niebla nosotras no podemos hacerlo solas porque no gorda se necesita ser pesado para atravesar la niebla y una mujer es liviana demasiado liviana en realidad y la mujer nahual yo no vi que nadie la transportara la mujer nahual era especial ella sí podía hacer todo por sí misma me podía llevar allá o llevarte a ti incluso podía atravesar toda esa planicie desierta algo que el nahual dijo que era obligatorio para todos los viajeros que se aventuraban en lo desconocido y porque fue conmigo allá la mujer nahual le pregunté silvio manuel nos llevó para apoyarte él creía que tú necesitabas la protección de dos mujeres y de dos hombres que te flanquearán silvio manuel creía que necesitabas ser protegido de las entidades que rodean y acechan en ese lugar los aliados vienen de esa planicie desierta y otras cosas aún más feroces a ti también te protegieron pregunté yo no necesito protección respondió soy mujer estoy libre de todo eso pero todos creíamos que tú te hallabas en un aprieto terrible tú eras el nahual pero un nahual muy estúpido creíamos que cualquiera de esos feroces aliados o demonios si prefieres llamarlos así podía haberte despanzurrado o desmembrado eso fue lo que dijo silvio manuel nos llevó para que flanqueáramos tus cuatro esquinas pero lo más chistoso era que ni el nahual ni silvio manuel sabían que en realidad no nos necesitabas lo que era dable era que tú tenías que caminar muchísimo hasta que perdieras tu energía entonces silvio manuel te iba a asustar señalándote los aliados y convocándolos para que se te vinieran encima él y el nahual planeaban ayudarte poco a poquito esa es la regla pero algo salió mal al instante en que llegaste ahí te volviste loco no te habías movido ni un centímetro y ya te estabas muriendo estabas muerto de susto y ni siquiera habías visto a los aliados silvio manuel me contó que no sabía qué hacer así es que te dijo al oído lo último que se proponía decirte que cedieras que te rindieras sin rendirte tú solito te sosegaste y ellos no tuvieron que hacer nada de lo que habían planeado al nahual y a silvio manuel ya no les quedó otra cosa sino sacarme de ahí le dije a la gorda que cuando me encontré de nuevo en el mundo había alguien de pie junto a mí que me ayudó a levantarme eso era todo lo que podía recordar estábamos en casa de silvio manuel aclaró ella ahora ya puedo recordar muchas cosas de esa casa alguien me dijo no sé quién que silvio manuel encontró la casa y la compró porque había sido construida en un sitio de poder pero alguien más dijo que silvio manuel encontró la casa le gustó la compró y después trajo el poder a ella yo en lo personal creo que silvio manuel trajo el poder creo que su impecabilidad sostuvo el poder en esa casa todo el tiempo en que él y sus compañeros vivieron allí cuando era hora de que ellos se fueran el poder del lugar se desvaneció con ellos y la casa se convirtió en lo que había sido antes de que silvio manuel la encontrara una casa común y corriente en tanto la gorda hablaba mi mente parecía aclararse mucho más pero no lo suficiente para revelarme lo que nos sucedió en esa casa eso que me había llenado de tanta tristeza sin saber por qué estaba seguro de que tenía que ver con la mujer nahual donde estaba ella la gorda no respondió cuando se lo pregunté un largo silencio tuvo lugar ella se excusó diciendo que tenía que hacer el desayuno ya era de mañana me dejó solo con una lugubrez y una dolorosísima melancolía la llamé ella se enojó y tiró sus cacerolas al suelo entendí muy bien por qué lo hacía en otra sección de ensoñar juntos penetramos aún más profundamente en lo intrincado de la segunda atención esto tuvo lugar unos cuantos días después la gorda y yo sin ninguna expectativa o esfuerzo al respecto nos encontramos juntos de pie tres o cuatro veces ella intentó en vano entrecruzar su antebrazo con el mío me habló pero lo que decía me era incomprensible sin embargo supe que ella explicaba que nuevamente nos hallábamos en nuestros cuerpos de ensueño la gorda me advertía que todo movimiento nuestro debería surgir de nuestras partes medias como en nuestro intento anterior ninguna escena de ensoñar se presentó a fin de que la examinamos pero me pareció reconocer un local concreto que yo había visto en mis ensueños casi todos los días durante un año se trataba del valle del tigre dientes de sable caminamos unos cuantos metros esta vez nuestros movimientos no fueron violentos o explosivos en realidad caminamos con nuestros dientes sin ningún tipo de acción muscular el aspecto más violento era mi falta de práctica era como la primera vez que monté en bicicleta fácilmente me cansé y perdí el ritmo me volví titubeante e inseguro de mí mismo nos detuvimos la gorda también se había desincronizado empezamos a examinar lo que nos rodeaba todo tenía una realidad indisputable al menos para el ojo nos encontrábamos en una zona rugosa con una extraña vegetación no pude identificar los raros arbustos que vi parecían árboles pequeños de un metro y medio de alto tenían muy pocas hojas que eran planas y gruesas de un color verdoso y flores enormes cautivantes de color marrón oscuro con franjas de oro los tallos no eran maderosos sino que parecían ligeros y flexibles como junquillos se hallaban cubiertos de largas espinas que semejaban formidables agujas algunas plantas viejas que se habían secado y caído al suelo me hacían tener la impresión de que los tallos eran huecos el suelo era muy oscuro como si estuviera húmedo traté de inclinarme para tocarlo pero no pude moverme la gorda me indicó con una seña que utilizara la parte media de mi cuerpo cuando lo hice no tuve que inclinarme para tocar el suelo había algo en mí que era como un tentáculo con capacidad de sentir pero yo no podía reconocer lo que me hallaba sintiendo no había cualidades táctiles en particular sobre las cuales establecer distinciones el suelo que tocaba parecía ser un núcleo visual en mí me sumergía entonces en un dilema intelectual porque el ensoñar parecía ser el producto de mi facultad visual se debía a la preponderancia de lo visual en la vida de todos los días mis preguntas no tenían significado no había posibilidad de responderlas y todas esas interrogantes solo debilitaban mi segunda atención la gorda rompió mis reflexiones dándome un empellón experimenté una sensación que era como de un golpe un temblor me recorrió la gorda señaló adelante de nosotros como siempre el tigre dientes de sable yacía en el arrecife donde siempre lo había visto nos aproximamos hasta que nos hallamos a unos metros de el arrecife y tuvimos que alzar nuestras cabezas para ver al tigre nos detuvimos el tigre se incorporó su tamaño era estupendo especialmente su anchura supe que la gorda quería que nos escabulléramos en torno al tigre hasta llegar al otro lado de la colina yo quería decirle que eso podría ser peligroso pero no pude hallar una manera de transmitirle el mensaje el tigre parecía iracundo excitado se apoyó en las patas traseras como si se preparara a saltar sobre nosotros yo estaba aterrorizado la gorda se volvió hacia mí sonriendo comprendí que me decía que no sucumbiera al pánico porque el tigre era sólo una imagen fantasmagórica con un movimiento de cabeza me instó a seguir adelante y sin embargo en un nivel imprecisable yo sabía que el tigre era una entidad quizá no en el sentido concreto de nuestro mundo cotidiano pero no obstante real y como la gorda y yo estábamos ensoñando habíamos perdido nuestra propia concreción en el mundo en ese momento estábamos al parejo que el tigre nuestra existencia era fantasmagórica igualmente avanzamos otro paso ante la regañona insistencia de la gorda el tigre saltó del arrecife vi su enorme cuerpo surcando el aire viniendo hacia mí directamente perdí la sensación de que me hallaba ensoñando para mí el tigre era real y yo iba a ser despedazado una barrera de luces imágenes y los colores primarios más intensos que haya llegado a ver relampagueó en todo mi entorno desperté en mi estudio la gorda y yo después llegamos a ser expertos en ensoñar juntos yo tenía la certeza de que logramos esto gracias a nuestro desapego al hecho de que ya no teníamos tanta premura el resultado de nuestros esfuerzos no era lo que nos impelía a actuar más bien se trataba de una compulsión ulterior que nos daba el ímpetu para actuar impecablemente sin pensar en recompensas todas nuestras sesiones fueron tan fáciles como la primera aunque era mayor la velocidad y la naturalidad con la cual entrábamos en la segunda fase de ensoñar la vigilia dinámica nuestra habilidad era tal que ensoñábamos juntos cada noche sin ninguna intención de parte nuestra los ensueños se concentraron al azar en tres áreas en las dunas de arena en el medio ambiente del tigre dientes de sable y lo más importante en acontecimientos de nuestro pasado que habíamos olvidado del todo cuando las escenas que confrontábamos tenían que ver con eventos olvidados en los cuales la gorda y yo desempeñamos un papel importante ella no tenía dificultad en entrelazar su brazo con el mío ese acto me daba una irracional sensación de seguridad la gorda me explicó que ahuyentaba la soledad inquebrantable que produce la segunda atención dijo que entrecruzar los brazos propicia un ánimo de objetividad y como resultado ambos podíamos contemplar las actividades que tenían lugar en cada escena a veces formábamos parte de las actividades otras veces contemplábamos la escena objetivamente como si estuviéramos en un cine según la gorda la mayor parte de nuestro ensoñar juntos se agrupaba en tres categorías la primera y por cierto la más vasta era una reactuación de acontecimientos que habíamos vivido juntos la segunda era un escrutinio que nosotros dos hacíamos de sucesos que solamente yo había vivido la tierra del tigre dientes de sable se hallaba en esa categoría la tercera era una visita real en un dominio que existía tal como lo presenciábamos en el momento de nuestra visita la gorda sostenía que esos promonitorios amarillos se hallaban presentes aquí y ahora y que esa es la manera como los ve el guerrero que viaja entre ellos yo quería discutir una cuestión con ella ambos habíamos tenido misteriosas relaciones con gente a la que habíamos olvidado por razones inconcebibles para nosotros pero era gente a la que no obstante habíamos en realidad conocido el tigre dientes de sable por otra parte era una criatura propia de mi ensueño me era imposible concebir a uno y al otro en la misma categoría antes de que pudiera expresar mis pensamientos recibí su respuesta era como si ella en verdad se encontrara en el interior de mi mente leyéndola como si fuera un texto pertenecen a la misma clase dijo y rió nerviosamente no podemos explicar por qué hemos olvidado todo eso o cómo es que ahora lo recordamos no podemos explicar nada el tigre dientes de sable está ahí en alguna parte nunca sabremos dónde pero por qué preocuparnos por una inconsciencia inventada decir que una cosa es una realidad y que la otra es un ensueño no tiene ningún significado para el otro yo para la gorda y para mí en soñar juntos llegó a ser un medio de alcanzar un mundo inimaginado de recuerdos ocultos en soñar juntos nos permitió acordarnos de acontecimientos que no podíamos recordar a través de nuestra memoria usual y corriente cuando los reexaminamos en nuestras horas de vigilia recuerdos aún más elaborados se desencadenaban de esta manera desenterramos por así decirlo masas de recuerdos que habían estado escondidos en nosotros nos tomó casi dos años de esfuerzo prodigioso y de concentración llegar a una mínima comprensión de lo que nos había sucedido don juan nos dijo que un ser humano está dividido en dos el lado derecho que es llamado el tonal abarca todo lo que el intelecto es capaz de concebir el lado izquierdo llamado el nahual es un dominio de rasgos indescriptibles un dominio que es imposible de contener en palabras el lado izquierdo quizás es comprendido si comprensión es lo que tiene lugar con la totalidad del cuerpo de allí su resistencia a la conceptualización don juan también nos había dicho que todas las facultades posibilidades y logros de la brujería desde lo más simple hasta lo más sorprendente se halla en el cuerpo humano mismo tomando como base los conceptos de que nos hallamos divididos en dos y de que todo se encuentra en el cuerpo mismo la gorda propuso una explicación de nuestros recuerdos ella creía que durante los años de nuestra asociación con el nahual don juan nuestro tiempo se hallaba dividido entre estados de conciencia normal en el lado derecho el tonal donde prevalece la primera atención y estados de conciencia acrecentada en el lado izquierdo el nahual o el sitio de la segunda atención la gorda creía que los esfuerzos del nahual juan matus tenían como objetivo conducirnos al otro yo por medio del autocontrol de la segunda atención a través del ensoñar sin embargo don juan también nos puso en contacto directo con la segunda atención mediante una manipulación corporal la gorda recordaba que él la forzaba a pasar de un lado al otro ya fuese oprimiendo o masajeando le la espalda decía que a veces incluso le daba un buen golpe en el homóplato derecho el resultado era que ella entraba en un extraordinario estado de claridad la gorda creía que en ese estado todo se movía con mayor celeridad y sin embargo nada en el mundo había sido cambiado semanas después de que la gorda me había dicho esto recordé que a mí me había ocurrido lo mismo en un momento dado don juan me daba un golpe en la espalda yo siempre sentí ese golpe en la espina en medio y arriba de mis homóplatos una claridad extraordinaria me poseía luego el mundo era el mismo pero más nítido todo se realizaba por sí mismo quizás se trataba de que mis facultades de razonamiento eran nubladas mediante el golpe de don juan y eso me permitía percibir sin ellas yo permanecía con esa claridad indefinidamente o hasta que don juan me daba otro golpe en el mismo sitio para hacerme volver a mi estado normal de conciencia don juan nunca me empujó o me masajeo siempre me dio un golpe directo y fuerte no como el golpe de un puño sino más bien un impacto que me quitaba el aliento por instantes yo tenía que respirar entrecortadamente inhalar largas y rápidas bocanadas de aire hasta que de nuevo podía respirar normalmente la gorda reportó el mismo efecto todo el aire era expulsado de sus pulmones mediante el golpe del nahual y ella tenía que aspirar más de la cuenta para poder llenarlos nuevamente la gorda creía que la respiración era el factor decisivo en su opinión las inhalaciones de aire que ella se veía forzada a hacer después de ser golpeada eran las que acrecentaban la conciencia no podía sin embargo explicar de qué manera la respiración afectaba su percepción y su conciencia la gorda también explicó que a ella no se le tenía que golpear para hacerla volver a su estado normal ella volvía mediante sus propios medios sin saber cómo sus observaciones me parecieron pertinentes cuando niño e incluso ya de adulto ocasionalmente había quedado sin aliento al caer de espaldas pero el efecto del golpe de don juan aunque me dejaba sin aliento no era semejante de ninguna manera no había dolor y en cambio me aportaba una sensación imposible de describir lo más cercano a lo que puedo llegar sería decir que creaba en mí un sentimiento como de sequedad los golpes en la espalda parecían resecar mis pulmones y nublar todo lo demás después como la gorda había observado todo lo que después del golpe del nahual se había vuelto neblinoso adquiría una nitidez cristalina en cuanto respiraba como si la respiración fuese el catalizador el factor determinante lo mismo me ocurría cuando regresaba a la conciencia de todos los días el aire era expelido de mí el mundo que contemplaba se volvía borroso y después se aclaraba cuando llenaba los pulmones otro rasgo de esos estados de conciencia acrecentada era la riqueza incomparable de la interacción personal una riqueza que nuestros cuerpos comprendían como una sensación de velocidad nuestro movimiento de ida y vuelta entre el lado derecho y el izquierdo nos facilitaba discernir que en el lado derecho se consume demasiada energía y demasiado tiempo en las acciones e interacciones de la vida diaria en el lado izquierdo por otra parte existe una necesidad inherente de economía y velocidad la gorda no podía describir lo que en realidad era esta velocidad ni yo tampoco lo mejor que podría hacer sería decir que en el lado izquierdo yo podía comprender el significado de las cosas con precisión directamente cada faceta de actividad se hallaba libre de preliminares o introducciones yo actuaba y descansaba avanzaba y retrocedía sin ninguno de los procesos de pensamiento que me son usuales esto era lo que la gorda y yo entendíamos por velocidad la gorda y yo discernimos en un momento dado que la riqueza de nuestra percepción en el lado izquierdo era una comprensión post facto nuestra interacción parecía ser rica a la luz de nuestra capacidad de recordarla nos dimos cuenta entonces de que en esos estados de conciencia acrecentada habíamos percibido todo de un solo golpe una masa bultosa de detalles inexplicables a esta habilidad de percibir todo de un solo golpe le llamamos intensidad durante años había sido imposible para nosotros examinar las distintas partes que componían esas experiencias no habíamos podido sintetizar esas partes en una sola secuencia que tuviera significado para el intelecto puesto que éramos incapaces de efectuar esa síntesis no podíamos recordar nuestra incapacidad para recordar en realidad era la incapacidad de poner sobre una base lineal la memoria de nuestra percepción no podíamos extender por así decirlo nuestras experiencias a fin de arreglarlas en un orden de sucesión las experiencias estuvieron siempre a nuestro alcance pero al mismo tiempo era imposible restaurarlas pues se hallaban bloqueadas por una muralla de intensidad la tarea de recordar entonces propiamente consistía en unir los lados izquierdo y derecho de reconciliar esas dos formas distintas de percepción en un todo unificado la tarea de consolidar la totalidad de uno mismo se efectuaba mediante el reacomodo de la intensidad en una secuencia lineal se nos ocurrió que las actividades en las que recordábamos haber tomado parte quizá no tomaron mucho tiempo en llevarse a cabo en términos de tiempo medido por reloj por razón de poder en esas circunstancias al percibir en términos de intensidad pudimos sólo haber tenido la sensación de extensos pasajes de tiempo la gorda creía que si pudiéramos rearreglar la intensidad en una secuencia lineal creeríamos haber vivido miles de años el paso pragmático que don juan tomó para auxiliarnos en nuestra tarea de recordar consistió en hacernos interactuar con cierta gente cuando nos hallábamos en un estado de conciencia acrecentada él tenía mucho cuidado en impedirnos ver a esa gente cuando nos hallábamos en un estado normal de conciencia creando de esta manera las condiciones apropiadas para recordar al completar nuestros recuerdos la gorda y yo entramos en un estado insólito teníamos detallado conocimiento de interacciones sociales que habíamos compartido con don juan y sus compañeros estos no eran recuerdos del modo como yo recordaría un episodio de mi niñez eran recuerdos más que vívidos de acontecimientos que podíamos revivir paso a paso reprodujimos conversaciones que parecían reverberar en nuestros oídos como si las estuviéramos escuchando los dos pensamos que no era superfluo especular sobre lo que nos estaba ocurriendo lo que estábamos recordando desde el punto de vista de nuestra experiencia inmediata tenía lugar ahora tal era el carácter de nuestro recuerdo por fin la gorda y yo pudimos resolver las interrogantes que nos habían impulsado tan duramente recordamos quién era la mujer nahual cómo encajaba entre nosotros cuál había sido su papel dedujimos más que recordamos que habíamos pasado iguales porciones de tiempo con don juan y don genaro en estados normales de conciencia y con don juan y sus demás compañeros en estados de conciencia acrecentada recapturamos cada matiz de esas interacciones que habían sido veladas por la intensidad después de una cuidadosa revisión de lo que habíamos descubierto comprendimos que apenas habíamos establecido un minúsculo puente entre los dos lados de nosotros mismos nos volvimos entonces a otros temas a nuevas interrogantes que habían tomado precedencias sobre las antiguas había tres temas tres preguntas que resumían todas nuestras preocupaciones quién era don juan y quiénes eran sus compañeros que nos habían hecho y a dónde se habían ido todos ellos tercera parte el don del águila capítulo 9 la regla del nahual don juan había sido extraordinariamente parco en cuanto a la historia de su vida personal su reticencia era en lo fundamental un recurso didáctico hasta donde le concernía su vida empezó cuando se convirtió en guerrero y todo lo que le había ocurrido con anterioridad era de muy pocas consecuencias todo lo que la gorda y yo sabíamos de esa primera época de su vida era que don juan había nacido en arizona de ascendencia yaqui y yuma cuando aún era niño sus padres lo llevaron a vivir con los yaquis en el norte de méxico a los 10 años de edad lo atrapó la marea de las guerras yaquis su madre fue asesinada y después su padre fue aprendido por el ejército mexicano tanto don juan como su padre fueron enviados a un centro de reubicación en el estado de yucatán en el extremo sur del país allí creció lo que le haya sucedido durante ese periodo nunca se nos fue revelado don juan creía que no había necesidad de hablarnos de eso yo creía lo contrario la importancia que día esa parte de su vida tenía que ver con mi convicción de que los rasgos distintivos y el énfasis de su mando emergieron de ese inventario personal de existencia pero ese inventario por muy importante que haya sido no fue lo que le dio el inmenso significado que él tenía para nosotros o para sus demás compañeros su preeminencia total se basaba en el acto fortuito de haberse ligado con la regla el hallarse ligado con la regla puede describirse como vivir un mito don juan vivía un mito un mito que lo atrapó y que lo hizo ser nahual don juan decía que cuando la regla lo atrapó él era un hombre agresivo y desenfrenado que vivía en el exilio como miles de otros indios yaquis don juan trabajaba en las plantaciones tabacaleras del sur de méxico un día después del trabajo le dispararon un tiro en el pecho en un encuentro casi fatal con un compañero de trabajo sobre cuestiones de dinero cuando volvió en sí un viejo indio estaba inclinado sobre él y hurgaba con los dedos una pequeña herida que don juan tenía en el pecho la bala no había penetrado en la cavidad pectoral sino que se hallaba alojada en un músculo junto a una costilla don juan se desmayó dos o tres veces a causa de la conmoción la pérdida de sangre y según él mismo lo refirió del temor a morir el viejo indio extrajo la bala y como don juan no tenía dónde quedarse se lo llevó a su propia casa y lo cuidó durante más de un mes el viejo indio era bondadoso pero severo un día cuando don juan ya se sentía relativamente fuerte y casi se había recuperado el viejo le dio un fuerte golpe en la espalda y lo forzó a entrar en un estado de conciencia acrecentada después sin mayores preliminares le reveló a don juan la porción de la regla que tenía que ver con el nahual y su función don juan llevó a cabo exactamente lo mismo conmigo y con la gorda nos hizo cambiar niveles de conciencia y nos dijo la regla del nahual de la siguiente manera al poder que gobierna el destino de todos los seres vivientes se les llama el águila no porque sea un águila o porque tenga algo que ver con las águilas sino porque a los videntes se les aparece como una inconmesurable y negrísima águila de altura infinita empinada como se empinan las águilas a medida que el vidente contempla esa negrura cuatro estallidos de luz le revelan lo que es el águila el primer estallido que es como un rayo guía al vidente a distinguir los contornos del cuerpo del águila hay trozos de blancura que parecen ser las plumas y los talones de un águila un segundo estallido de luz revela una vibrante negrura creadora de viento que aletea como las alas de una águila con el tercer estallido de luz el vidente advierte un ojo taladrante inhumano y el cuarto y último estallido le deja ver lo que el águila hace el águila se halla devorando la conciencia de todas las criaturas que vivas en la tierra un momento antes y ahora muertas van flotando como un incesante enjambre de luciérnagas hacia el pico del águila para encontrar a su dueño su razón de haber tenido vida el águila desenreda esas minúsculas llamas las tiende como un curtidor extiende una piel y después las consume pues la conciencia es el sustento del águila el águila ese poder que gobierna los destinos de los seres vivientes refleja igualmente y al instante a todos esos seres por tanto no tiene sentido que el hombre le rece al águila le pida favores o tenga esperanzas de gracia la parte humana del águila es demasiado insignificante como para conmover a la totalidad sólo a través de las acciones del águila el vidente puede decir qué es lo que ella quiere el águila aunque no se conmueve ante las circunstancias de ningún ser viviente ha concedido un regalo a cada uno de estos seres a su propio modo y por su propio derecho cualquiera de ellos si así lo desea tiene el poder de conservar la llama de la conciencia el poder de desobedecer el comparendo para morir y ser consumido a cada cosa viviente se le ha concedido el poder si así lo desea de buscar una apertura hacia la libertad y de pasar por ella es obvio para el vidente que ve esa apertura y para las criaturas que pasan a través de ella que el águila ha concedido ese regalo a fin de perpetuar la conciencia con el propósito de guiar a los seres vivientes hacia esa apertura el águila creó al nahual el nahual es un ser doble a quien se ha revelado la regla ya tenga forma de ser humano de animal de planta o de cualquier cosa viviente el nahual por virtud de su doblez está forzado a buscar ese pasaje oculto el nahual aparece en pares masculino y femenino un hombre doble y una mujer doble se convierten en el nahual solo después de que la regla les ha sido revelada a cada uno de ellos y cada uno de ellos la ha comprendido y la ha aceptado en su totalidad al ojo del vidente un hombre nahual o una mujer nahual aparece como un huevo luminoso con cuatro compartimentos a diferencia del ser humano ordinario que sólo tiene dos lados uno derecho y uno izquierdo el nahual tiene un lado izquierdo dividido en dos secciones longitudinales y un lado derecho igualmente dividido en dos el águila creó el primer hombre nahual y la primera mujer nahual como videntes y de inmediato los puso en el mundo para que vieran les proporcionó cuatro guerreras acechadoras tres guerreros y un propio a quienes tendrían que mantener engrandecer y conducir a la libertad las guerreras son llamadas las cuatro direcciones las cuatro esquinas de un cuadrado los cuatro humores los cuatro vientos las cuatro distintas personalidades femeninas que existen en la raza humana la primera celeste se le llama orden es optimista de corazón liviano suave persistente como una brisa constante la segunda es el norte es llamada fuerza tiene muchos recursos es brusca directa tenaz como el viento duro la tercera es el oeste se le llama sentimiento es introspectiva llena de remordimientos astuta taimada como una ráfaga de viento frío la cuarta es el sur se le llama crecimiento nutre es bullanguera tímida animada como el viento caliente los tres guerreros y el propio representan los cuatro tipos de actividad y temperamento masculino el primer tipo es el hombre que conoce el erudito un hombre confiable noble sereno enteramente dedicado a llevar a cabo su tarea cualquiera que está afuera el segundo tipo es el hombre de acción sumamente volátil un gran compañero voluble y lleno de humor el tercer tipo es el organizador el socio anónimo el hombre misterioso desconocido nada puede decirse de él porque no deja que nada de él se escape el propio es el cuarto tipo es el asistente un hombre sombrío y taciturno que logra mucho si se le dirige adecuadamente pero que no puede actuar por sí mismo con el fin de hacer las cosas más fáciles el águila mostró al hombre nahual y a la mujer nahual que cada uno de estos tipos entre los hombres y las mujeres de la tierra tienen rasgos específicos en su cuerpo luminoso el erudito tiene una especie de hendidura superficial una brillante depresión en el plexo solar en algunos hombres aparece como un estanque de intensa luminosidad a veces tersa y reluciente como un espejo que no refleja el hombre de acción tiene unas fibras que emanan del área de la voluntad el número de fibras varía de una a cinco y su grosor fluctúa desde un cordel hasta un macizo tentáculo parecido a un látigo de más de dos metros algunos hombres tienen hasta tres de estas fibras desarrolladas al punto de ser tentáculos al socio anónimo no se le reconoce por ningún rasgo exclusivo sino por su habilidad de crear muy involuntariamente un estallido de poder que bloquea con efectividad la atención de los videntes cuando están en presencia de este tipo de hombre los videntes se descubren inmersos en detalles externos en vez de ver el asistente no tiene configuración obvia ante el vidente aparece como un brillo diáfano en un cascarón de luminosidad sin imperfecciones en el dominio femenino se reconoce al este por las casi imperceptibles manchas de su luminosidad que son como pequeñas zonas de decoloración el norte tiene una radiación que abarca todo exuda un destello rojizo casi como calor el oeste tiene una tenue membrana que la envuelve que la hace verse más oscura que las otras el sur tiene un destello intermitente brilla durante un momento y después se opaca para brillar de nuevo el hombre nahual y la mujer nahual tienen dos movimientos distintos en sus cuerpos luminosos sus lados derechos ondean mientras los izquierdos giran en términos de personalidad el hombre nahual es un proveedor estable incambiable la mujer nahual es un ser en guerrera pero aún así es un ser calmado por siempre consciente pero sin ningún esfuerzo cada uno de ellos refleja los cuatro tipos de su sexo en cuatro maneras de comportamiento la primera orden que el águila dio al hombre nahual y a la mujer nahual fue que encontraran por sus propios medios otro grupo de cuatro guerreras las cuatro direcciones que siendo ensoñadoras fuesen las réplicas exactas de las acechadoras las ensoñadoras aparecen ante el vidente como si tuviesen en sus partes medias un delantal de fibras que asemejan cabellos las acechadoras tienen un rasgo semejante que parece delantal pero en vez de fibras el delantal consiste en incontables pequeñas y redondas protuberancias las ocho guerreras están divididas en dos bandas que son llamadas planetas derecho e izquierdo el planeta derecho está compuesto de cuatro acechadoras el izquierdo de cuatro ensoñadoras las guerreras de cada planeta fueron adiestradas por el águila en la regla de sus tareas específicas las acechadoras aprendieron a acechar las soñadoras a soñar las dos guerreras de cada dirección viven juntas son tan semejantes que se reflejan la una a la otra y sólo a través de la impecabilidad pueden encontrar solaz y estímulo en su reflejo comunal la única vez en que las cuatro ensoñadoras o las cuatro acechadoras se reúnen es cuando tienen que llevar a cabo una tarea extrema pero sólo bajo circunstancias especiales deben juntar sus manos ese contacto las fusiona en un solo ser y solamente debe de ser usado en caso de necesidad extrema o en el momento de abandonar este mundo las dos guerreras de cada dirección están unidas a cualquiera de los guerreros en la combinación que sea necesaria de esa manera establecen un grupo de cuatro casas en las que se pueden incorporar cuantos más guerreros sean necesarios los guerreros y el propio también pueden formar un grupo independiente de cuatro hombres o cada uno de ellos puede funcionar como ser solitario si eso dicta a la necesidad después al nahual y a su grupo se les ordenó encontrar a otros tres propios estos podían ser todos hombres o todas mujeres o un grupo mixto las mujeres tenían que ser del sur para asegurar que el primer hombre nahual condujera a su grupo a la libertad sin desviarse del camino o sin corromperse el águila se llevó a la mujer nahual al otro mundo para que sirviera como faro que guía al grupo hacia la apertura el nahual y sus guerreros recibieron luego la orden de olvidar fueron hundidos en la oscuridad y se les dio nuevas tareas la tarea de recordarse a sí mismos y la tarea de recordar al águila la orden de olvidar fue tan enorme que todos se separaron no pudieron recordar quiénes eran el águila designó que si lograban recordarse a sí mismos nuevamente podrían hallar la totalidad de sí mismos sólo entonces tendrían la fuerza y la tolerancia necesarias para buscar y enfrentar su jornada definitiva su última tarea después de recobrar la totalidad de sí mismos consistió en conseguir un nuevo par de seres dobles y de transformarlos en un nuevo hombre nahual y en una nueva mujer nahual por virtud de revelarles la regla y así como el primer hombre nahual y la primera mujer nahual fueron provistos de una banda mínima su deber era proporcionar al nuevo par de nahuales cuatro guerreras acechadoras tres guerreros y un propio cuando el primer nahual y su banda estuvieron listos para entrar en el pasaje la primera mujer nahual ya los esperaba para guiarlos se les ordenó entonces que se llevaran con ellos a la nueva mujer nahual a fin de que ella sirviera de faro a su gente el nuevo hombre nahual se quedó en el mundo para repetir el ciclo mientras se hallan en el mundo el número mínimo que se hallaba la dirección del nahual es 16 ocho guerreras cuatro guerreros contando al nahual y cuatro propios en el momento de abandonar el mundo cuando la nueva mujer nahual se encuentra con ellos el número del nahual es 17 si el poder personal permite tener más guerreros estos deben añadirse en múltiplos de cuatro yo había presentado a don juan la cuestión de cómo fue que se hizo conocer la regla al hombre me explicó que la regla no tenía fin y que cubría cada faceta de la conducta de un guerrero la interpretación y acumulación de la regla es obra de videntes cuya tarea a través de los milenios ha sido ver al águila observar su flujo incesante por medio de sus observaciones los videntes han concluido que si el cascarón luminoso que comprende la humanidad de uno ha sido roto uno puede encontrar en el águila el tenue reflejo del hombre los irrevocables dictados del águila pueden ser capturados por los videntes interpretados adecuadamente por ellos y acumulados en forma de un cuerpo de gobierno don juan me explicó que la regla no era un cuento que cruzar hacia la libertad no significa vida eterna tal como se entiende comúnmente a la eternidad esto es vivir por siempre lo que la regla asentaba era que uno podía conservar la conciencia que por fuerza se abandona en el momento de morir don juan no podía explicar lo que significaba conservar esa conciencia o quizá ni siquiera podía concebirlo su benefactor le había dicho que en el momento de cruzar uno entra en la tercera atención y que el cuerpo en su totalidad se inflama de conocimiento cada célula se torna al instante consciente de sí mismo y también de la totalidad del cuerpo su benefactor también le había dicho que este tipo de conciencia no tiene sentido para nuestras mentes compartamentalizadas por consiguiente el meollo de la lucha del guerrero no consistía tanto en enterarse de que el cruce del que se habla en la regla significaba cruzar a la tercera atención sino más bien en concebir que tal conciencia existe don juan decía que al principio la regla era para él algo estrictamente en el dominio de las palabras no podía imaginar cómo podía deslizarse al dominio del mundo real y sus manifestaciones bajo la efectiva guía de su benefactor sin embargo y después de mucho trabajo finalmente logró comprender la verdadera naturaleza de la regla y la aceptó totalmente como un conjunto de directivas pragmáticas y no como un mito a partir de ese momento no tuvo problemas al tratar con la realidad de la tercera atención el único obstáculo en su camino surgió a raíz de su creencia de que la regla era un mapa estaba tan convencido de ello que creyó que tenía que buscar una apertura en el mundo un pasaje de alguna manera se había quedado innecesariamente atascado en el primer nivel del desarrollo de un guerrero como resultado de esto la tarea de don juan en su capacidad de guía y maestro fue dirigida a ayudar a los aprendices y a mí en lo especial a evitar que se repitiera ese error lo que logró hacer con nosotros fue conducirnos a través de las tres etapas del desarrollo del guerrero sin enfatizar ninguna de ellas más de la cuenta primero nos guió para que tomáramos la regla como mapa después nos guió a la comprensión de que uno puede obtener una conciencia suprema porque tal cosa existe y por último nos guió a un pasaje concreto para pasar a ese otro mundo oculto de la conciencia para conducirnos a través de la primera etapa la aceptación de la regla como un mapa don juan tomó la sección que pertenece al nahual y su función y nos mostró que ésta corresponde a los hechos inequívocos él logró esto a fuerza de hacernos tener mientras nos hallábamos en fases de conciencia acrecentada un trato sin restricciones con los miembros del grupo que eran las personificaciones vivientes de los ocho tipos descritos por la regla conforme tratamos con ellos se nos revelaron aspectos más complejos e inducidos de la regla hasta que estuvimos en condiciones de comprender que nos encontrábamos atrapados en la red de algo que en un principio habíamos conceptualizado como mito pero que en esencia era un mapa don juan nos dijo que en este respecto su caso había sido idéntico al nuestro su benefactor le ayudó a pasar a través de esa primera fase permitiéndole el mismo tipo de interacción para ello lo hizo desplazarse una y otra vez de la conciencia del lado derecho a la del izquierdo lo presentó con los miembros de su propio grupo las ocho guerreras los tres guerreros y los cuatro propios que eran como es obligatorio los ejemplos más estrictos de los tipos que describe la regla el impacto de conocerlos y de tratar con ellos fue aplastante para don juan no sólo lo obligó a considerar la regla como un hecho positivo sino que lo hizo comprender la magnitud de nuestras desconocidas posibilidades don juan dijo que para el momento en que todos los miembros de su propio grupo habían sido reunidos él se hallaba tan profundamente dado a la vida del guerrero que no le causó gran sorpresa el hecho de que sin ningún esfuerzo evidente por parte de nadie ellos vinieron a hacer réplicas perfectas de los guerreros del grupo de su benefactor la similitud de sus gustos personales antipatías afiliaciones etcétera no era resultado de imitación don juan decía que ellos pertenecían tal como plantea la regla a grupos específicos de gente que tienen las mismas reacciones las únicas diferencias entre la gente del mismo grupo era el tono de sus voces el sonido de su risa al explicarme los efectos que en él había tenido el trato con los guerreros de su benefactor don juan tocó el tema de la muy significativa diferencia que existía entre cómo interpretaban la regla su benefactor y él y también en cómo conducían y enseñaban a otros a aceptarla como mapa me dijo que hay dos tipos de interpretaciones la universal y la individual las interpretaciones universales toman las afirmaciones que conforman el cuerpo de la regla tal como son un ejemplo sería decir que al águila no le importan las acciones de los hombres y sin embargo les ha proporcionado un pasaje hacia la libertad la interpretación individual por otra parte es una conclusión presente del día a la que llegan los videntes al utilizar las interpretaciones universales como premisas un ejemplo sería decir que a causa de que al águila no le importó yo tendría que ver modos de asegurar mis posibilidades de alcanzar la libertad quizás a través de mi propia iniciativa segundo don juan él y su benefactor eran muy distintos en sus métodos para guiar a sus pupilos don juan decía que su benefactor era demasiado severo guiaba con mano de hierro y siguiendo su convicción de que con el águila no existen las limosnas nunca hizo nada por nadie de una manera directa en cambio apoyó activamente a todos para que se ayudaran a sí mismos consideraba que el regalo de la libertad que ofrece el águila no es una dádiva sino la oportunidad de tener una oportunidad don juan aunque apreciaba los méritos del método de su benefactor no estaba de acuerdo con él cuando él ya era nahual vio que ese método desperdicia tiempo irreemplazable para él era más eficaz presentarle a cualquiera una situación dada y forzarlo a aceptarla y no esperar a que estuviese listo a enfrentarla por su propia cuenta ese fue el método que siguió conmigo y con los demás aprendices la ocasión en que esa diferencia fue más agobiante para don juan fue durante el tiempo que trató con los guerreros de su benefactor el mandato de la regla era que el benefactor tenía que encontrarle a don juan primero una mujer nahual y después un grupo de cuatro mujeres y cuatro hombres para componer su grupo de guerreros el benefactor vio que don juan no disponía de suficiente poder personal para asumir la responsabilidad de una mujer nahual así es que invirtió el orden y pidió a las mujeres de su propio grupo que hallaran primero las cuatro mujeres y después los cuatro hombres don juan confesó que la idea de esa inversión lo entusiasmó había entendido que esas mujeres eran para su uso y en su mente eso se traducía en un uso sexual su ruina fue el revelar sus expectativas a su benefactor quien inmediatamente lo puso en contacto con los guerreros y las guerreras de su propio grupo y lo dejó con ellos para don juan fue un verdadero encontrón conocer a esos guerreros no sólo porque eran a propósito difíciles con él sino porque ese encuentro es de por sí un abre caminos don juan decía que es un abre caminos porque los actos en el lado izquierdo no pueden tener lugar a no ser que todos los participantes compartan el mismo estado por esa razón no nos dejaba entrar en la conciencia del lado izquierdo sino para llevar a cabo nuestra actividad con sus guerreros en su caso sin embargo su benefactor lo empujó a ella y no lo dejó salir de allí don juan me dio una breve relación de lo que ocurrió durante su primer encuentro con los miembros del grupo de su benefactor tenía la idea de que quizá yo podía usar esa experiencia como una muestra de lo que me esperaba me dijo que el mundo de su benefactor tenía una seguridad magnífica los miembros de su grupo eran guerreros indios que provenían de todo méxico cuando él los conoció todos ellos vivían en una remota región montañosa del sur de méxico al llegar a la casa don juan se enfrentó a dos mujeres idénticas las indias más grandes que jamás hubiera visto eran ceñudas y malas pero tenían facciones muy agradables cuando él quiso pasar entre ellas lo atraparon con sus enormes barrigas lo cogieron de los brazos y empezaron a golpearlo lo tiraron al suelo y se sentaron sobre él casi aplastándole la caja torácica lo tuvieron inmovilizado más de 12 horas mientras negociaban con su benefactor quien tuvo que hablar sin parar toda la noche hasta que ellas finalmente dejaron libre a don juan en la mañana me dijo que lo que lo aterró más que nada fue la determinación que mostraban los ojos de esas mujeres pensó que estaba perdido porque ellas iban a quedarse sentadas encima de él hasta que muriera como lo habían advertido por regla general debe haber un periodo de espera de unas cuantas semanas antes de conocer al siguiente grupo de guerreros pero debido a que su benefactor planeaba dejarlo permanentemente con ellos don juan fue inmediatamente presentado a los demás conoció a cada uno de ellos en un solo día y todos ellos lo trataron como basura arguían que no era el hombre adecuado para la tarea que era demasiado zoés y excesivamente estúpido joven pero ya senil en su manera de ser su benefactor habló brillantemente en defensa de don juan les dijo que todos ellos iban a tener la oportunidad de modificar esas condiciones y que debería ser el máximo deleite para ellos y para don juan asumir esa responsabilidad don juan me dijo que la primera impresión fue correcta para él a partir de ese momento sólo hubo penurias y trabajo las mujeres vieron que don juan era ingobernable y que no se le podía confiar la compleja y delicada tarea de dirigir a cuatro mujeres como eran videntes hicieron su propia interpretación personal de la regla y decidieron que sería más adecuado para don juan tener primero a los cuatro guerreros y luego a las cuatro mujeres don juan estaba convencido de que ese ver había sido justo para poder dirigir guerreras un nahual tiene que hallarse en un estado de poder personal consumado un estado de seriedad y control en el cual los sentimientos humanos desempeñan un papel mínimo en ese tiempo tal estado le era inconcebible su benefactor lo puso bajo la supervisión directa de sus dos guerreras del oeste las más intransigentes y feroces de todas don juan me dijo que las mujeres del oeste de acuerdo con la regla están totalmente locas que alguien tiene que cuidarlas bajo las durezas del ensoñar y del acechar sus lados derechos sus mentes se dañan su razón se extingue muy fácilmente por el hecho de que su conciencia del lado izquierda es extremadamente aguda una vez que pierden el lado racional son ensoñadoras y acechadoras insuperables porque ya no tienen ningún lastre racional que las contenga don juan dice que esas mujeres lo curaron de la lujuria durante seis meses pasó la mayor parte del tiempo en un arnés suspendido del techo de una cocina rural como jamón que se ahuma hasta que quedó completamente limpio de pensamientos de ganancia y de gratificación personal don juan me explicó que el arnés de cuero es espléndido recurso para curar ciertas enfermedades que no son físicas mientras más alta esté suspendida una persona y más tiempo pase sin tocar el suelo pendiendo en el aire mejores son las posibilidades de un efecto verdaderamente purificador a medida que las dos guerreras del oeste lo limpiaban las otras mujeres estaban atareadas en encontrar los hombres y las mujeres que iban a formar su grupo les tomó años lograr don juan en tanto tuvo que tratar con su propia cuenta a todos los guerreros de su benefactor la presencia y el contacto con ellos fue tan avasallador que don juan creyó que nunca se vería libre de su influencia el resultado fue una adherencia total y literal al cuerpo de la regla don juan decía que desperdició tiempo irreemplazable reflexionando sobre la existencia de su pasaje real hacia el otro mundo consideraba que esa preocupación era una trampa que debía evitarse a toda costa para protegerme de ella no me dejó llevar a cabo el trato obligatorio con los miembros de su cuerpo a menos que estuviera protegido por la presencia de la gorda o de cualquier otro de los aprendices en mi caso conocer a los guerreros de don juan fue el resultado final de un largo proceso nunca se hizo mención de ellos en las conversaciones habituales con don juan yo sabía de su existencia solamente a través de inferencias él me iba revelando porciones de la regla que me daban a entender eso más tarde don juan admitió que esas personas existían y que a la larga yo las conocería me preparó para esos encuentros dándome instrucciones y consejos generales me previno acerca de un error común el error de sobreestimar la conciencia del lado izquierdo de deslumbrarse ante su claridad y poder me dijo que estar en la conciencia del lado izquierdo no quiere decir que uno se libera inmediatamente de los desatinos sólo significa tener una capacidad perceptiva más intensa una facilidad aún mayor para comprender y aprender y sobre todo una gran habilidad para olvidar a medida que se aproximaba la hora de que conociera a los guerreros de don juan éste me dio una escueta descripción del grupo de su benefactor como una guía para mi propio uso me dijo que para un espectador el mundo de su benefactor podría parecer a veces que consistía en cuatro familias la primera estaba formada por las mujeres del sur y el primer propio la segunda por las mujeres del este el erudito y un propio la tercera por las mujeres del norte el hombre de acción y otro propio y la cuarta por las mujeres del oeste el socio anónimo y un tercer propio otras veces ese mundo podía parecer compuesto de grupos había un grupo de cuatro hombres de mayor edad completamente distintos que eran el benefactor de don juan y sus tres guerreros luego estaba un grupo de cuatro hombres tremendamente parecidos entre sí los propios un tercer grupo compuesto de dos pares de gemelas aparentemente idénticas que vivían juntas y que eran las mujeres del sur y las del este y un cuarto grupo formado por otros dos pares de supuestas hermanas las mujeres del norte y del oeste ninguna de estas las mujeres tenían lazos de parentesco entre sí simplemente parecían iguales al punto en ciertos casos de ser idénticas don juan creía que esto era producto del enorme poder personal que tenía su benefactor don juan describió a las mujeres del sur como dos mastodontes temibles en apariencia pero muy simpáticas y afectuosas las mujeres del norte eran completamente femeninas vanas coquetas preocupadas con la edad pero también terriblemente directas e impacientes las mujeres del oeste eran a veces locas y otras un epítome de severidad y determinación eran las que más perturbaban a don juan quien no podía reconciliar el hecho de que fueran tan sobrias bondadosas y serviciales con el hecho de que en un momento dado podían perder la compostura y quedar totalmente locas los hombres por otra parte de ninguna manera eran memorables para don juan creía que no había nada notable en ellos todos parecían hallarse completamente anulados por la conmocionante fuerza y determinación de las mujeres y por la personalidad avasalladora del benefactor en cuanto a su propio desarrollo don juan decía que el haber sido empujado al mundo de su benefactor le hizo comprender cuán fácil y conveniente le había sido dejar que su vida transcurriera sin disciplina alguna entendió que su error había consistido en creer que sus miras eran las únicas metas valiosas que un hombre podía tener toda su vida había sido un indigente la ambición que lo consumía por tanto era tener posesiones materiales ser alguien tanto le preocupó el afán de salir adelante y la desesperación de saber que no lo estaba logrando que nunca tuvo tiempo de examinar cosa alguna de buena gana se aún no a su benefactor porque creyó que se le estaba presentando una oportunidad de engrandecerse pensó que por lo menos podría aprender a ser brujo la realidad de su encuentro con el mundo de su benefactor fue tan diferente que él la concebía como algo análogo al efecto de la conquista española en la cultura indígena algo que destruyó todo pero que también llevó a una revalidación total mi reacción de los preparativos para conocer al grupo de guerreros de don juan no fue temor reverencial o miedo sino más bien una mezquina preocupación intelectual sobre dos cuestiones la primera era la proposición de que en el mundo sólo hay cuatro tipos de hombres y cuatro tipos de mujeres arguí con don juan que la variación individual en la gente es demasiado vasta y compleja para un esquema tan simple él no estuvo de acuerdo conmigo dijo que la regla era final y que ésta no permitía un número indefinido de tipos de gente la segunda cuestión era el contexto cultural del conocimiento de don juan él no lo sabía lo consideraba producto de una especie de pan indianismo su conjetura era que una vez en el mundo indígena anterior a la conquista la manipulación de la segunda atención se vició se había desarrollado sin ningún obstáculo durante quizá miles de años hasta que perdió la fuerza los practicantes de ese tiempo posiblemente no necesitaban controles y así sin freno la segunda atención en vez de volverse más fuerte se debilitó conforme se volvió más y más intrincada después vinieron los invasores españoles y con su tecnología superior destruyeron el mundo de los indios don juan me dijo que su benefactor se hallaba convencido de que sólo un grupo pequeño de guerreros sobrevivió y pudo reagrupar su conocimiento y redirigir su sendero todo lo que don juan y su benefactor sabían de la segunda atención venía a ser versión reestructurada una nueva versión a la que se le había añadido restricciones porque había sido forjada bajo las más ásperas condiciones de su presión capítulo 10 el grupo de guerreros del nahual cuando don juan consideró que era hora de que tuviera mi primer encuentro con sus guerreros me hizo cambiar de niveles de conciencia en ese momento me aclaró que él no tendría nada que ver con la manera en que ellos me trataran me previno que si decidían golpearme él no los iba a detener podían hacer lo que desearan menos matarme subrayó una y otra vez que los guerreros de su grupo eran la perfecta réplica del grupo de su benefactor salvo que algunas mujeres eran más feroces y todos los hombres eran absolutamente poderosos y sin igual por tanto mi primer encuentro con ellos podría resultar como una colisión frontal yo por otra parte me hallaba nervioso y aprensivo pero por otra cosa curioso mi mente se abrumaba con infinitas especulaciones la mayor parte de ellas sobre cómo serían los guerreros don juan me dijo que él tenía dos opciones una era la posibilidad de enseñarme a memorizar un elaborado ritual como habían hecho con él y la otra era hacer el encuentro lo más casual posible esperó un augurio que le señalara qué alternativa tomar su benefactor había hecho algo semejante sólo que había insistido en que don juan aprendiera el ritual antes de que el augurio se presentara cuando don juan le reveló sus ilusiones de dormir con cuatro mujeres su benefactor lo interpretó como el augurio dejó a un lado el ritual y terminó negociando por la vida de don juan en mi caso don juan quería un augurio antes de enseñarme el ritual el augurio llegó cuando don juan y yo viajábamos por un pueblo fronterizo en arizona y un policía me detuvo el policía creía que yo era un extranjero sin documentación sólo hasta que le mostré mi pasaporte que él supuso falsificado y otros documentos me dejó ir a don juan que estuvo junto a mí en el asiento delantero el policía ni siquiera lo miró se había concentrado absolutamente en mí don juan consideró que ese incidente era el augurio que esperaba lo interpretó como algo que señalaba lo peligroso que resultaría si yo llamaba la atención y concluyó que mi mundo debía de ser de la máxima simplicidad y candor toda pompa y rituales elaborados estarían fuera de carácter concedió sin embargo que sería adecuada una mínima observación de patrones ritualistas cuando me presentara a sus guerreros tenía que empezar aproximándome a ellos desde el sur porque esa es la dirección que el poder sigue en su flujo incesante la fuerza vital fluye hacia nosotros desde el sur y nos abandona fluyendo hacia el norte me dijo que la única entrada al mundo del nahual era a través del sur y que el portal se hallaba custodiado por dos guerreras quienes tendrían que saludarme y dejarme pasar si así lo decidían me llevó a un pueblo del centro de méxico caminamos a una casa en el campo y cuando nos acercábamos a ella desde el sur vi a dos indias macizas de pie enfrentándose la una a la otra a un metro de distancia se hallaban a unos 10 o 15 metros de la puerta principal de la casa en un área donde la tierra estaba apisonada las dos mujeres eran extraordinariamente musculosas ambas tenían el pelo negrísimo y largo juntado en una gruesa trenza parecían hermanas eran de la misma altura del mismo peso calculé que debían de tener alrededor de un metro sesenta de estatura y un peso de unos 70 kilos una de ellas era bastante oscura casi negra y la otra mucho más clara se hallaban vestidas como típicas indias del centro de méxico vestidos largos hasta el suelo rebosos y huaraches caseros don juan me hizo detener a un metro de ellas se volvió hacia la mujer que se hallaba a nuestra izquierda y me hizo mirarla me dijo que se llamaba cecilia y que era ensoñadora luego se volvió abruptamente sin darme tiempo de decir nada y me hizo enfrentarme a la mujer más morena que se hallaba a nuestra derecha me dijo que su nombre era delia y que era acechadora las mujeres me saludaron con un movimiento de cabeza ni sonrieron ni hicieron ningún gesto de bienvenida don juan caminó entre ellas como si fueran dos columnas que señalaban un portón avanzó un par de pasos y se volvió como si esperara que ellas me invitaran a pasar me observaron calmadamente durante unos momentos después cecilia me invitó a entrar como si yo me hallara en el umbral de una puerta verdadera don juan guió el camino hacia la casa en la puerta principal encontramos a un hombre era muy delegado a primera vista era bastante joven pero un escrutinio más agudo revelaba que parecía tener casi 60 años me dio la impresión de ser un niño viejo pequeño fuerte y nervioso con penetrantes ojos oscuros era como una sombra don juan me lo presentó como emilito y dijo que era su propio su asistente personal y que él me daría la bienvenida a nombre suyo me pareció que emilito en verdad era el ser más apropiado para bienvenir a cualquiera su sonrisa era radiante sus pequeños dientes estaban perfectamente alineados me dio la mano o más bien cruzó sus antebrazos y apretó mis dos manos parecía exudar gozo y cualquiera habría dicho que estaba extático de verme su voz era muy suave y sus ojos chisporroteaban entramos a un gran cuarto allí estaba otra mujer don juan me dijo que se llamaba teresa y que era la ayudante de cecilia y delia quizás apenas tenía unos 30 años y definitivamente parecía ser hija de cecilia era muy callada pero amistosa seguimos a don juan al fondo de la casa donde había una terraza techada era un día cálido nos sentamos a una mesa y después de una frugal merienda conversamos hasta medianoche emilito fue el anfitrión encantó y deleitó a todos con sus historias exóticas las mujeres se animaron eran un público magnífico oír su risa era un placer exquisito en un momento cuando emilito dijo que ellas eran como sus dos madres y teresa como su hija lo alzaron al vuelo y lo echaron al aire como si fuera un niño de las dos delia me parecía la más racional con los pies en la tierra cecilia era quizá más indiferente pero parecía tener mayor fuerza interna me dio la impresión de ser más intolerante o más impaciente parecía irritarse con alguno de los cuentos de emilito no obstante definitivamente era toda oídos cuando él contaba lo que llamaba sus cuentos de la eternidad cada historia era precedida por la frase sabían ustedes queridos amigos que la historia que más me impresionó trataba de unas criaturas que según él existían en el universo y que eran lo más próximo a seres humanos sin serlo eran criaturas obsesionadas con el movimiento capaces de percibir la más ligera fluctuación dentro o en torno de ellas eran tan sensitivas al movimiento que éste constituía una maldición para ellas algo tan terriblemente doloroso que su máxima ambición era encontrar la quietud emilito intercalaba entre sus cuentos de la eternidad los más terribles chistes picantes debido a sus increíbles dotes como narrador me dio la impresión de que cada una de sus historias era una metáfora una parábola a través de la cual nos enseñaba algo don juan dijo que no era así que emilito simplemente reportaba lo que había presenciado en sus viajes por la eternidad la función de un propio consistía en viajar por delante del nahual como explorador de una operación militar emilito había llegado hasta los límites de la segunda atención y todo lo que presenciaba lo transmitía a los demás mi segundo encuentro con los guerreros de don juan fue tan preparado como el primero un día don juan me hizo cambiar niveles de conciencia y me informó que yo iba a tener una segunda cita me hizo manejar a zacatecas en el norte de méxico llegamos allí muy temprano en la mañana don juan me dijo que se trataba solamente de una escala y que teníamos hasta el día siguiente para descansar antes de emprender mi segundo encuentro formal con las mujeres del este y el guerrero erudito de su grupo me empezó a hablar entonces de un delicado e intrincado asunto de elección dijo que habíamos conocido al sur y al propio a media tarde porque él había hecho una interpretación personal de la regla y había elegido esa hora para representar la noche el sur verdaderamente era la noche una noche cálida propicia agradable y propiamente debimos haber ido a conocer a las dos mujeres del sur después de la medianoche eso no hubiera sido buen auspicio para mí puesto que mi dirección general era hacia la luz hacia el optimismo un optimismo que se desenvuelve armoniosamente y entra en el misterio de la oscuridad dijo que eso era precisamente lo que habíamos hecho ese día habíamos disfrutado nuestra reunión conversando y riendo en la luz del día y en la total oscuridad de la noche me extrañó en esa ocasión porque no encendían las lámparas don juan dijo que el este por otra parte era la mañana la luz y que deberíamos visitar a las mujeres del este en la mañana del día siguiente antes del desayuno fuimos al zócalo y tomamos asiento en una banca don juan me pidió que me quedara allí y los esperase mientras él hacía algunos mandados se fue y poco después llegó una mujer y tomó asiento en el otro extremo de la banca no le presté ninguna atención y empecé a leer un periódico un momento después otra mujer se le unió quise irme a otra banca pero recordé que don juan había especificado que yo debía sentarme allí di la espalda a las mujeres y ya me había olvidado que estaban allí puesto que todos estábamos en perfecto silencio cuando un hombre las saludó y se detuvo justo frente a mí me di cuenta a través de su conversación que las mujeres lo habían estado esperando el hombre se disculpó por su tardanza obviamente quería sentarse me deslicé un poco para hacerle espacio me dio las gracias profusamente y se disculpó por molestarme me dijo que los tres estaban absolutamente perdidos en la ciudad porque eran gente del campo que una vez habían ido a la ciudad de méxico y casi se mueren en el tráfico me preguntó si yo vivía en zacatecas le dije que no y me disponía a concluir nuestra conversación en ese momento pero había algo muy cautivador en su sonrisa era un hombre viejo notablemente conservado para su edad no era indio parecía un caballero agricultor de pueblo rural vestía traje y tenía puesto un sombrero de paja sus rasgos eran muy delicados y la piel era casi transparente tenía nariz perfilada boca pequeña y una barba blanca corta y perfectamente peinada se veía extraordinariamente sano y a la vez parecía frágil era de estatura mediana musculoso pero al mismo tiempo daba la impresión de ser delgado casi débil se puso en pie y se presentó me dijo que se llamaba vicente medrano que estaría en la ciudad solamente por ese día y que las dos mujeres eran sus hermanas las mujeres se levantaron y nos miramos eran muy delgadas más morenas que su hermano también eran mucho más jóvenes una de ellas lo bastante como para ser su hija advertí que la piel de ellas era más seca no era como la de él las dos mujeres eran muy atractivas como el hombre tenían facciones delicadas y sus ojos eran claros y apacibles las dos medían como un metro sesenta lucían vestidos bellamente cortados pero con sus rebosos sus zapatos sin tacón y sus medias de algodón oscuro semejaban campesinas adineradas la de mayor edad parecía tener unos 50 años y la menor 40 el hombre me las presentó la mujer mayor se llamaba carmela y la menor hermelinda me puse en pie y brevemente estreche sus manos les pregunté si tenían hijos esa pregunta por lo general era la manera en que yo iniciaba conversaciones las mujeres rieron y al unísono pasaron las manos por sus estómagos para mostrarme cuán delgadas eran el hombre me explicó con mucha calma que sus hermanas eran solteronas y que él mismo también era un viejo solterón me confió con un tono semibromista que por desgracia sus hermanas eran demasiado hombrunas les faltaba esa feminidad que hace deseable a las mujeres y que por tanto nunca habían podido hallar marido les dije que así estaban mejor considerando el papel subordinado de las mujeres en nuestra sociedad las mujeres no estuvieron de acuerdo dijeron que no les habría importado subordinarse si tan solo hubiesen hallado hombres que quisieran ser sus dueños la más joven dijo que el verdadero problema era que su padre no les había enseñado a comportarse como mujeres el hombre comentó con un suspiro que el padre era tan dominante que también a él le había impedido casarse los tres suspiraron y se mostraron sombríos a mí me dio risa después de un prolongado silencio volvimos a tomar asiento y el hombre dijo que si yo me quedaba allí un poco más tendría la oportunidad de conocer al padre de ellos quien aún era muy fogoso a pesar de su edad tan avanzada añadió con un tono tímido que su padre los iba a llevar a desayunar porque ellos nunca llevaban dinero su papá era el que administraba la economía quedé estupefacto esos viejos que parecían tan fuertes en realidad eran como niños débiles y azorados les dije adiós y me puse en pie para retirarme el hombre y sus hermanas insistieron en que me quedara me aseguraron que a su papá le encantaría que yo los acompañara a desayunar yo no quería conocer a su padre y a la vez tenía curiosidad les dije que yo también esperaba a alguien en ese momento las mujeres empezaron a reír con sus risas ahogadas que después se convirtieron en carcajadas estentorias el hombre también se dejó llevar por una risa incontenible me sentí estúpido mi deseo era irme al instante de allí en ese momento don juan llegó y me di cuenta de toda la maniobra no me pareció divertida todos nos pusimos en pie ellos aún reían cuando don juan me dijo que las mujeres eran el este carmela era acechadora y hermelinda ensoñadora vicente era el guerrero erudito y el compañero más antiguo de don juan conforme nos alejábamos del zócalo otro hombre se nos unió un indio moreno y alto quizá de unos 40 años vestía pantalones de mezclilla y un sombrero de vaquero parecía ser terriblemente fuerte y huraño don juan me lo presentó como juan tuma el propio y el asistente de investigaciones de vicente caminamos a un restaurante se hallaba a unas cuadras las mujeres me pusieron entre ellas carmela me dijo que esperaba que yo no me hubiera ofendido que tuvieron la alternativa de simplemente presentarse conmigo o de jugarme una broma lo que los decidió en favor de embromar me fue mi actitud absolutamente es no de darles la espalda y de querer cambiarme de banca hermelinda agregó que uno tiene que ser completamente humilde y no cargar nada que uno no tenga que defender ni siquiera su propia persona la persona de uno debe protegerse pero no defenderse al desairarlos ya no me protegía sino que simplemente estaba defendiéndome me sentí belicoso francamente su broma me había caído mal empecé a hablar de mi enojo pero antes de que expusiera mi argumento don juan vino a mi lado dijo a las dos mujeres que perdonaran mi belicosidad que toma mucho tiempo limpiar la basura que un ser luminoso recoge en el mundo el dueño del restaurante a donde fuimos conocía a vicente y nos había preparado un desayuno suntuoso todos ellos estaban de magnífico humor pero yo no podía acabar con mi enojo entonces a petición de don juan juan tuma nos comenzó a hablar de sus viajes era un hombre de hechos me hipnotizaron sus secas narraciones de cosas que estaban más allá de mi entendimiento para mí la más fascinante fue la descripción de unos rayos de luz o de energía que supuestamente entrelazan la tierra dijo que esos rayos no fluctúan como todo lo demás en el universo sino que se hallan fijos en un patrón ese patrón coincide con cientos de puntos del cuerpo luminoso hermelinda creía que todos esos puntos se encontraban en nuestro cuerpo físico pero juan tuma explicó que puesto que el cuerpo luminoso es bastante grande algunos de esos puntos están localizados hasta un metro de distancia del cuerpo físico en cierto sentido se hallan fuera de nosotros y sin embargo esto no es así están en la periferia de nuestra luminosidad y por lo tanto pertenecen al cuerpo total el punto más importante se localiza a unos 30 centímetros del estómago a 40 grados a la derecha de una línea imaginaria que se desprende recta hacia adelante juan tuma nos contó que ese era el centro donde se congrega la segunda atención y que es posible manejarlo golpeando suavemente con las palmas de las manos oyendo hablar a juan tuma olvidé mi enojo mi siguiente encuentro con el mundo de don juan fue con el oeste don juan me dio variadas advertencias de que el primer contacto con el oeste era un evento sumamente importante porque éste decidiría de una u otra manera lo que subsecuentemente yo debía hacer también me puso en guardia de que iba a ser un evento difícil especialmente para mí que tan inflexible y tan importante me sentía me dijo que por lo común uno se aproxima al oeste durante el crepúsculo un momento del día que ya en sí es difícil y que sus guerreras del oeste eran poderosas temerarias y enteramente exasperantes a la vez también conocería al guerrero que era el socio anónimo don juan me recomendó que ejercitar a la mayor cautela y paciencia esas mujeres no sólo estaban locas de atar sino que ellas y el hombre eran los guerreros más poderosos que había conocido en su opinión los tres eran las máximas autoridades de la segunda atención un día como si se tratara de un mero impulso súbitamente don juan decidió que era hora de iniciar nuestro viaje para conocer a las mujeres del oeste viajamos a una ciudad del norte de méxico justo al atardecer don juan me indicó que estacionara el auto en frente de una gran casa sin luces que se hallaba casi en las afueras de la ciudad nos bajamos del automóvil y caminamos a la puerta principal don juan tocó varias veces nadie contestó tuve la sensación de que habíamos llegado en un momento inoportuno la casa parecía vacía don juan continuó tocando hasta que al parecer se fatigó me indicó que tocara me dijo que lo hiciera sin parar porque las personas que vivían allí eran medio sordas le pregunté si no sería mejor regresar más tarde o al día siguiente me dijo que continuara golpeando después de una espera que pareció interminable la puerta se empezó a abrir lentamente una mujer rarísima sacó la cabeza y me preguntó si lo que quería era tumbar la puerta al suelo o enfurecer a los vecinos y a sus perros con mis golpes don juan dio un paso como para decir algo la mujer salió afuera con brusquedad lo empujó a un lado empezó a sacudir su dedo índice casi sobre mi nariz gritando que me estaba portando como si en el mundo no existiera nadie más aparte de mí protesté dije que yo solo estaba cumpliendo lo que don juan me había ordenado hacer la mujer preguntó si me habían ordenado derrumbar la puerta don juan quiso intervenir pero de nuevo fue empujado a un lado parecía que esa mujer acababa de levantarse de la cama era una calamidad la habíamos probablemente despertado y en su prisa se puso un vestido de su canasta de ropa sucia se hallaba descalza su pelo encanecido estaba en desorden total tenía los ojos irritados y apenas entreabiertos era una mujer de facciones ordinarias pero de alguna manera muy impresionante más bien alta de un metro setenta morena y enormemente musculosa sus brazos desnudos estaban anudados con duros músculos advertí que el contorno de sus piernas era bellísimo ella me miró de arriba abajo irguiéndose por encima de mí y gritó que no había oído mis disculpas don juan me susurró que debería disculparme con voz fuerte y clara una vez que lo hice la mujer sonrió y se volvió hacia don juan y lo abrazó como si fuera un niño gruñó que él no debió hacerme golpear la puerta porque mi contacto era demasiado furtivo y perturbador tomó a don juan del brazo lo condujo al interior y lo ayudó a cruzar la puerta que por cierto tenía un pie muy alto lo llamaba queridísimo viejecillo don juan se rió yo me hallaba asombrado viéndolo comportarse como si le fascinaran las absurdidades de esa temible mujer una vez que ayudó al queridísimo viejecillo a entrar en la casa ella se volvió hacia mí e hizo un gesto con la mano para ahuyentarme como si yo fuera un perro se rió al ver mi sorpresa sus dientes eran grandes disparejos y sucios después pareció cambiar de opinión y me indicó que entrara don juan se dirigía a una puerta que yo difícilmente podía distinguir al final de un oscuro pasillo la mujer lo regañó por ignorar hacia donde se dirigía nos condujo por otro pasillo oscuro la casa parecía inmensa y no había una sola luz en ella la mujer abrió una puerta que conducía a un cuarto muy grande casi vacío a excepción de dos viejas sillas en el centro bajo el foco más débil que jamás he visto era un foco alargado antiguo otra mujer se hallaba sentada en uno de los sillones la primera mujer tomó asiento en un pequeño petate y reglinó su espalda contra otra silla después colocó sus muslos contra los senos descubriéndose por completo no usaba ropa interior la contemplé estupefacto en un tono áspero y feo la mujer me preguntó que por qué le estaba yo mirando descaradamente la vagina no supe qué decir y sólo lo negué ella se levantó y pareció estar a punto de golpearme exigió que confesara que me había quedado con la boca abierta ante ella porque nunca había visto una vagina en mi vida me aterré me hallaba completamente avergonzado y luego me sentí irritado por haberme dejado atrapar en tal situación la mujer le preguntó a don juan qué tipo de nahual era yo que nunca había visto una vagina empezó a repetir esto una y otra vez gritándolo a todo pulmón corrió por todo el cuarto y se detuvo en la silla donde se hallaba sentada la otra mujer la sacudió de los hombros y señalándome le dijo que yo nunca había visto una vagina en toda mi vida me hallaba mortificado esperaba que don juan hiciera algo para evitarme esa humillación recordé que me había dicho que esas mujeres estaban bien locas se había quedado corto esa mujer estaba en su punto para el manicomio miré a don juan en busca de consejo y apoyo él desvió su mirada parecía hallarse igualmente perdido aunque me pareció advertir una sonrisa maliciosa que ocultó rápidamente volviendo la cabeza la mujer se tendió boca arriba se alzó la falda y me ordenó que mirara hasta hartarme en vez de estar con miraditas aviesas mi rostro debió enrojecer a juzgar por el calor que sentía en la cabeza y el cuello me hallaba tan molesto que casi perdía el control tenía ganas de aplastarle la cabeza la mujer que se hallaba en la silla repentinamente se puso en pie y tomó del pelo a la otra la hizo levantarse con un solo movimiento al parecer sin ningún esfuerzo se me quedó mirando con los ojos entre cerrados y aproximó su rostro a unos cinco centímetros del mío su olor era sorprendentemente fresco con una voz muy chillante dijo que deberíamos acabar con lo que empezamos las dos mujeres quedaron muy cerca de mí bajo el foco no se parecían la segunda era de mayor edad o daba esa impresión su cara se hallaba cubierta por una densa capa de polvo cosmético que le daba una apariencia de bufón su cabello estaba arreglado en un moño parecía muy serena salvo un continuo temblor en el labio inferior y la barbilla las dos eran igualmente altas y fuertes en apariencia ambas se hirieron amenazadoras sobre mí y me observaron un largo rato don juan no hizo nada por romper su fijeza la mujer de más edad asintió con la cabeza y don juan me dijo que se llamaba su leica y que era ensoñadora la mujer que había abierto la puerta se llamaba zoila y era acechadora su leica se volvió hacia mí y con voz del oro me preguntó si en verdad nunca había visto una vagina don juan ya no pudo conservar más tiempo la compostura y empezó a reír con un gesto le hice ver que no sabía qué decir me susurró en el oído que lo mejor sería decir que no de otra manera tendría que describir una vagina porque eso me exigiría después su leica respondí como don juan me indicó y su leica comentó que sentía lástima por mí y luego ordenó a zoila que me enseñara su vagina zoila se tendió boca arriba bajo el foco y abrió los muslos don juan reía y tosía le supliqué que me sacara de ese manicomio de nuevo me susurró en el oído que lo que debía hacer era mirar bien y mostrarme atento e interesado porque si no tendríamos que quedarnos allí hasta el día del juicio luego de un examen cuidadoso y atento su leica dijo que a partir de ese momento podía yo alardear de ser un conocedor y que si alguna vez me topaba con una mujer sin pantaletas ya no sería tan vulgar y obsceno como para quedarme visco mirándola porque ya había visto una vagina caminando muy despacio su leica nos condujo al patio me susurró que allí se hallaba alguien esperando conocerme el patio estaba en completas tinieblas a duras penas podía distinguir las siluetas de los otros entonces vi el oscuro contorno de un hombre que se hallaba a unos cuantos metros de mí mi cuerpo experimentó una sacudida involuntaria don juan le habló a ese hombre con una voz muy baja y dijo que me había llevado con él para que lo conociera le dijo cómo me llamaba después de un momento de silencio don juan me dijo que el hombre se llamaba silvio manuel que era el guerrero de la oscuridad y el verdadero jefe de todo el grupo de guerreros después silvio manuel me habló me dio la impresión de que tenía un desorden en el habla su voz era amortiguada y las palabras le salían como suaves estallidos de tos me ordenó que me acercara cuando traté de aproximarme él retrocedió exactamente como si flotar me llevó a un receso aún más oscuro del pasillo caminando o eso parecía hacia atrás y sin ruido murmuró algo que no pude comprender quise hablar pero la garganta me picaba y estaba reseca me repitió algo dos o tres veces hasta que comprendí que me estaba ordenando que me desnudara había algo abrumador en su voz y en la oscuridad que lo envolvía no pude desobedecer me quité la ropa y quedé desnudo temblando de temor y de frío estaba tan oscuro que no podía ver si don juan y las dos mujeres aún estaban allí escuché un suave y prolongado siseo que se originaba muy cerca de mí entonces sentí una brisa fresca comprendí que silvio manuel exhalaba su aliento sobre todo mi cuerpo después me pidió que me sentara en mi ropa y mirara un punto brillante que con facilidad yo podía distinguir en la oscuridad un punto que daba una tenue luz ámbar me pareció que me quedé mirando horas enteras hasta que de súbito comprendí que el punto de brillantez era el ojo izquierdo de silvio manuel pude distinguir entonces el contorno de todo su rostro y de su cuerpo el pasillo no estaba tan oscuro como parecía silvio manuel avanzó hacia mí y me ayudó a incorporarme me encantó ver en la oscuridad con tal claridad ni siquiera me importaba estar desnudo o que como entonces advertí las mujeres me miraran al parecer ellos también podían ver en la oscuridad me observaban quise ponerme el pantalón pero soy la me lo arrebató de las manos las dos mujeres y silvio manuel me observaron durante un largo rato después don juan se presentó repentinamente me dio mis zapatos y soy la nos llevó por un corredor a un patio abierto con árboles distinguí la negra silueta de una mujer parada en la mitad del patio don juan le habló y ella murmuró algo como respuesta don juan me dijo que era una mujer del sur se llamaba marta y era la asistente de las dos mujeres del oeste marta dijo que podría apostar que yo nunca me había presentado a una mujer estando desnudo el procedimiento habitual es conocerse y desvestirse después río con fuerza su risa era tan agradable tan clara y joven que me estremeció su risa repercutió por toda la casa aumentada por la oscuridad y el silencio que allí reinaba miré a don juan en busca de apoyo se había ido y silvio manuel también me hallaba solo con las tres mujeres me puse muy nervioso y le pregunté a marta si sabía a dónde se había ido don juan en ese preciso momento alguien me agarró de la piel de mis axilas grité de dolor supe que había sido silvio manuel me levantó como si yo no pesara nada y me sacudió hasta que se me salieron los zapatos después me puso de pie en una estrecha tina de agua helada que me llegaba a las rodillas me quedé en la tina durante un largo rato mientras todos me escrutaban después silvio manuel volvió a levantarme me sacó del agua y me colocó junto a mis zapatos que diligentemente alguien había puesto al lado de la tina don juan de nuevo apareció y me dio mi ropa me susurró que debía de ponérmela y que lo cortés era quedarse conversando por un rato marta me dio una toalla para que me secara busqué a las otras dos mujeres y a silvio manuel pero no aparecían por ningún sitio marta don juan y yo permanecimos en la oscuridad conversando un largo rato ella aparecía dirigirse principalmente a don juan pero creí que yo era su verdadero público esperé una indicación de don juan para que nos marcháramos pero él parecía disfrutar la ágil conversación de marta nos dijo que ese día zoila y su leica habían estado en la cumbre de la locura añadió luego en beneficio mío que las dos eran extraordinariamente racionales la mayor parte del tiempo como si revelaran un secreto marta nos contó que el cabello de zoila estaba tan despeinado porque cuando menos un tercio de este era pelo de su leica las dos habían tenido un momento de intensa camaradería y se ayudaron mutuamente a peinarse el pelo su leica trenzó el pelo de zoila como lo había hecho cientos de veces salvo que como estaba fuera de control anudó parte de su propio cabello con el de zoila marta dijo que al levantarse de las sillas hubo una conmoción ella corrió al rescate pero cuando entró en el cuarto su leica ya había tomado la iniciativa y se hallaba más lúcida que zoila decidió cortar la parte del pelo de zoila que había trenzado con el suyo en el desorden que vino después su leica se confundió y acabó cortando su propio pelo don juan reía como si fuera lo más chistoso que hubiera oído en su vida escuché suaves explosiones de risa que parecían tos y que provenían de la oscuridad del lado opuesto del patio marta añadió que había tenido que improvisarle un moño hasta que le creciera el pelo a su leica reí con don juan marta me caía muy simpática en cambio las otras dos mujeres me daban asco marta por el contrario parecía un parangón de calma y de voluntad férrea no podía ver sus rasgos pero la imaginé muy hermosa el sonido de su voz era cautivante muy cortésmente ella le preguntó a don juan si yo querría algo de comer él respondió que yo no me sentía muy a gusto que digamos con su leica y zoila y que probablemente acabaría en náuseas marta me aseguró que las dos mujeres ya se habían ido y tomó mi brazo y nos llevó a través de un corredor aún más oscuro hasta una bien iluminada cocina el contraste fue excesivo para mis ojos me quedé en el umbral de la puerta tratando de acostumbrarme a la luz la cocina era de techo alto y bastante moderna y funcional tomamos asiento en una especie de desayunador marta era joven y muy fuerte tenía una figura llena voluptuosa rostro circular y nariz y boca pequeñas su pelo negrísimo estaba trenzado y enroscado encima de su cabeza estaba seguro de que ella habría estado tan curiosa por examinarme como yo por verla en la luz nos sentamos y comimos y hablamos durante horas yo quedé fascinado era una mujer sin educación y sin embargo me tuvo absorto con su conversación nos contó chistosísimas y detalladas historias de las ridiculeces que zoila y su leica hacían cuando estaban locas cuando salimos de la casa don juana expresó su admiración por marta dijo que ella era quizá el más admirable ejemplo de cómo la determinación puede afectar a un ser humano sin ninguna base educativa o de preparación salvo su voluntad inquebrantable marta había triunfado en la más ardua tarea imaginable la de cuidar a zoila su leica y silvio manuel pregunté a don juan por qué silvio manuel se había rehusado a que lo mirara en la luz me respondió que silvio manuel se hallaba en su elemento en la oscuridad y que ya tendría incontables oportunidades de verlo durante nuestro primer encuentro no obstante era obligatorio que él se conservara dentro de los linderos de su poder la oscuridad de la noche silvio manuel y las dos mujeres vivían juntos porque formaban un equipo de brujos formidables don juan me recomendó que no me formara juicios apresurados de las dos mujeres del oeste yo las había conocido en un momento en que estaban fuera de control pero esa ausencia de control sólo tenía que ver con la conducta superficial las dos tenían un centro interno que era inalterable por tanto hasta en los momentos de peor locura podían reírse de sus propias aberraciones como si se tratara de una representación puesta en escena por otras personas el caso de silvio manuel era distinto no se hallaba transformado de manera alguna de hecho su profunda sobriedad le permitía actuar tan efectivamente con las dos mujeres porque ellas y él eran extremos opuestos don juan me dijo que silvio manuel había nacido de esa manera y que todos los que lo rodeaban reconocían la diferencia aún el mismo benefactor de don juan que era duro e implacable con todos prodigaba especial atención a silvio manuel don juan tardó años en comprender la razón de esa preferencia debido a algo inexplicable en su naturaleza una vez que silvio manuel ingresó en la conciencia del lado izquierdo nunca más salió de allí su proclividad a permanecer en un estado de conciencia acrecentada aunado a la soberbia capacidad de su benefactor le permitieron llegar antes que los demás no sólo a la conclusión de que la regla es un mapa y que en realidad existe otro tipo de conciencia sino también el pasaje real y concreto que conduce al otro mundo de la conciencia don juan decía que silvio manuel de la manera más impecable equilibraba sus ganancias excesivas poniéndolas al servicio del propósito común de todos ellos silvio manuel era la fuerza silenciosa que se hallaba atrás don juan mi último encuentro introductorio con los guerreros de don juan fue con el norte don juan me llevó a la ciudad de guadalajara a fin de llevarlo a cabo me dijo que nuestra cita era a sólo una corta distancia del centro de la ciudad que tendría lugar al mediodía porque el norte era el mediodía dejamos el hotel a las 11 de la mañana y nos paseamos tranquilamente por la zona del centro caminaba sin fijarme preocupado por el encuentro cuando me estrellé de cabeza con una dama que salía apresurada de una tienda llevaba unos paquetes que se esparcieron por la acera pedí disculpas y empecé a ayudarla a recogerlos don juan me urgió a que me apurara para no llegar demasiado tarde la señora parecía aturdida por el golpe la sostuve del brazo era una mujer alta muy esbelta quizá de unos 60 años vestida con suma elegancia parecía una dama de sociedad era exquisitamente cortés y asumió la culpa aduciendo que se había distraído buscando a su sirviente me pregunto si la podía ayudar a localizarlo entre la multitud me volví a don juan quien dijo que después de medio matarla lo menos que podía hacer era ayudarla tomé los paquetes y regresamos a la tienda a corta distancia localicé a un indio de aire desamparado que parecía estar absolutamente fuera de sitio allí la señora lo llamó y él fue a su lado casi como un perrito extraviado parecía que estaba a punto de lamerle la mano don juan nos esperaba afuera de la tienda le explicó a la señora que teníamos prisa y después le di mi nombre la señora sonrió con gracia y me extendió su mano pensé que en su juventud debió haber sido arrebatadora pues aún se conservaba hermosa y cautivante don juan se volvió a mí y abruptamente me dijo que el nombre de la señora era anélida que era del norte y que era ensoñadora después me hizo volverme hacia el sirviente y me dijo que se llamaba genaro flores y que él era el hombre de acción el guerrero de las hazañas del grupo mi sorpresa fue total los tres soltaron una carcajada y mientras más crecía mi consternación más disfrutaban ellos don genaro regaló los paquetes a un grupo de niños diciéndoles que su patrona la bondadosa señora había comprado esas cosas para regalárselas era su buena acción del día después caminamos en silencio una media cuadra yo tenía la lengua trabada de repente nélida señaló una tienda y nos pidió que nos detuviéramos un instante porque tenía que recoger una caja de medias que le estaban guardando allí me escudriñó sonriendo con los ojos resplandecientes y me dijo que ya en serio brujería o no brujería ella tenía que usar medias de nylon y pantaletas de encaje don juan y don genaro rieron como idiotas yo me quedé mirándola con la boca abierta porque no tenía otra cosa que hacer había algo absolutamente terrenal en ella y sin embargo era casi etérea en tono de broma le dijo a don juan que me sostuviera porque estaba a punto de desmayarme después cortésmente le pidió a don genaro que fuera corriendo adentro y que recogiera el paquete cuando él procedía a entrar a la tienda nélida cambió de idea y lo llamó pero él al parecer no la escuchó y desapareció en la tienda nélida se disculpó y corrió tras él don juan oprimió mi espalda para sacarme de mis turbulencias me dijo que iba a conocer a la otra mujer del norte cuyo nombre era florinda por mi propia cuenta y en otra ocasión porque ella sería mi enlace con otro ciclo con otro estado de ser describió a florinda como una copia al carbón de nélida o viceversa observé que nélida era tan sofisticada y de tan buen gusto que la podía imaginar en una revista de modas el hecho de que fuese bella y tan blanca quizás de familia francesa o del norte de italia me sorprendió aunque vicente tampoco era indio su apariencia rural no lo hacía ver como una anomalía le pregunté a don juan por qué había gente blanca en su mundo dijo que el poder es lo que selecciona a los guerreros del grupo de un nahual y que es imposible conocer sus designios esperamos en frente de la tienda por lo menos una media hora don juan pareció impacientarse y me pidió que entrar y los apresurara entré en la tienda no era un lugar grande no había puerta trasera y ellos no estaban allí les pregunté a los empleados pero nadie pudo darme razón volví con don juan y le exigí que me dijera qué había ocurrido me dijo que o habían desaparecido en pleno aire o habían salido a escurridillas cuando él me oprimió la espalda me enfurecí y le grité que toda su gente eran unos embaucadores él rió tanto que le rodaron lágrimas por las mejillas dijo que yo era la ideal víctima de engaño mi sentido de impaciencia personal me empujaba a jugar el papel de un tonto sin remedio mi irritación lo hacía reír con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la pared la gorda me relató su primer encuentro con los miembros del grupo de don juan su versión difería sólo en el contenido la forma era la misma los guerreros quizá fueron un poco más violentos con ella la gorda lo interpretó como un experimento para sacarla de su modorra o una reacción natural por parte de ellos a lo que ella consideraba su detestable personalidad a medida que revisábamos el mundo de don juan nos íbamos dando cuenta de que éste era una réplica del mundo de su benefactor se podía ver que consistía o de grupos o de casas había un grupo de cuatro pares independientes de mujeres que parecían hermanas y que trabajaban y vivían juntas otro grupo estaba compuesto por don juan y tres hombres de la edad de don juan y muy allegados a él un par de mujeres del sur más jóvenes que las demás que parecían tener lazos de parentescos entre ellas marta y teresa y finalmente un par de hombres menores que don juan los propios emilito y juan tuma pero también parecían consistir en cuatro casas aparte localizadas muy lejos la una de la otra en distintas zonas de méxico una se hallaba compuesta por las dos mujeres del oeste su ley ca y soy la silvio manuel y marta la siguiente estaba formada por las dos mujeres del sur cecilia y delia emilito que era el propio de don juan y teresa otra casa estaba hecha por carmela y hermelinda las mujeres del oeste vicente y el propio juan tuma y por último la de las mujeres del norte nélida florinda y don genaro según don juan su mundo no tenía ni la armonía ni el equilibrio del de su benefactor las dos únicas mujeres que se equilibraban completamente la una a la otra y que parecían gemelas idénticas eran las guerreras del norte nélida y florinda una vez nélida me dijo que las dos eran tan parecidas que incluso tenían el mismo tipo sanguíneo para mí una de las sorpresas más agradables fue la transformación de su ley ca y soy la quienes habían sido tan repugnantes resultaron ser como había dicho don juan las guerreras más sobrias que se pudiera imaginar no lo podía creer cuando las vi por segunda vez el ataque de locura había pasado y ahora asemejaban dos señoras bien vestidas altas morenas y musculosas con brillantes ojos oscuros como pedazos de resplandeciente obsidiana negra rieron y bromearon conmigo por lo que ocurrió la noche de nuestro primer encuentro como si otras personas y no ellas hubieran tomado parte de él puede comprenderse fácilmente el tumulto emocional de don juan causado por las guerreras del oeste del grupo de su benefactor para mí también era imposible aceptar que su ley ca y soy la pudiese transformarse en criaturas repugnantes y detestables me tocó la oportunidad de presenciar esa metamorfosis en varias ocasiones felizmente nunca pude juzgarlas tan ásperas como lo hice en el primer encuentro más que nada sus excesos me causaban tristeza pero la sorpresa más grande me la deparó silvio manuel en la oscuridad de nuestro primer encuentro lo imaginé como un hombre imponente un gigante avasallador en realidad era pequeño pero no frágilmente pequeño su cuerpo era como el de un jinete de carreras un jockey pequeño pero perfectamente proporcionado me pareció que hubiera podido ser un gimnasta su control físico era tan notable que podía inflarse como si fuera un sapo hasta casi el doble de su tamaño expandiendo todos los músculos de su cuerpo daba asombrosas demostraciones de cómo podía descoyuntar sus miembros y reacomodarlos nuevamente sin ninguna manifestación de dolor al mirar a silvio manuel siempre experimenté un profundo desconocido sentimiento de temor para mí era como un visitante de otro tiempo era moreno pálido como estatua de bronce sus rasgos eran afilados su nariz aguileña sus labios gruesos y sus ojos oblicuos ampliamente separados lo hacían parecer una figura estilizada de un fresco maya durante el día era amigable y simpático pero tan pronto oscurecía se volvía insondable su voz se transformaba tomaba asiento en una esquina oscura y se dejaba devorar por la oscuridad todo lo que quedaba visible de él era su ojo izquierdo que permanecía abierto y adquiría un fulgor extraño como ojos de felino una cuestión secundaria que emergió en el transcurso de nuestro trato con los guerreros de don juan fue el tema del desatino controlado don juan me dio una explicación sucinta de una vez que se hallaba exponiendo las dos categorías en las que obligatoriamente se dividen las mujeres guerreras ensoñadoras y acechadoras me dijo que todos los miembros de su grupo hacían ensoñar y acechar como parte de sus vidas diarias pero que las mujeres que componían el planeta de las ensoñadoras y el planeta de las acechadoras eran las máximas autoridades de sus actividades respectivas las acechadoras son las que enfrentan los embates del mundo cotidiano son las administradoras de negocios las que tratan con la gente todo lo que tiene que ver con el mundo de los asuntos ordinarios pasa por sus manos las acechadoras son las practicantes del desatino controlado así como las ensoñadoras son las practicantes del ensueño en otras palabras el desatino controlado es la base del acechar y los ensueños son las bases del ensoñar don juan decía que hablando en términos generales el logro más importante de un guerrero en la segunda atención es ensoñar y en la primera atención el logro más grande es acechar yo malentendí lo que los guerreros de don juan hicieron conmigo en nuestros primeros encuentros tomé sus actos como ejemplos de engaño y falsedad y esa sería mi impresión hasta la fecha de no haber sido por la idea del desatino controlado don juan me dijo que los actos de esos guerreros fueron lecciones maestras de acechar me dijo que su benefactor le había enseñado el arte de acechar antes que otra cosa para poder sobrevivir entre los guerreros de su benefactor tuvo que aprender ese arte a toda prisa en mi caso dijo don juan puesto que no tenía que vermelas con sus guerreros tuve que aprender primero a ensoñar pero cuando el momento fuese apropiado florinda aparecería para guiarme a través de las complejidades del acechar nadie más que ella podía hablar conmigo detalladamente del acecho los otros tan sólo podían ofrecerme demostraciones directas como ya lo habían hecho en nuestros primeros encuentros don juan me explicó detalladamente que florinda era una de las máximas practicantes del acecho ya que su benefactor y sus cuatro guerreras que eran acechadoras la habían entrenado en los aspectos más intrincados de este arte florinda fue la primera guerrera que llegó al mundo de don juan y por esa razón ella iba a ser mi guía personal no sólo en el arte de acechar sino también en el misterio de la tercera atención si es que yo llegaba a ese nivel don juan no me explicó nada más acerca de ese punto me dijo que eso tendría que esperar a que yo estuviera listo primero para aprender a acechar y después a entrar en la tercera atención don juan decía que su benefactor había sido muy meticuloso con cada uno de sus guerreros al adiestrarlos en el arte de acechar utilizó toda clase de estratagemas a fin de crear un contrapunto entre los dictados de la regla y la conducta de los guerreros en el mundo cotidiano creía que esa era la mejor forma de convencerlos de que la única manera que disponen para tratar con el medio social es en términos del desatino controlado a medida que desarrollaba sus estratagemas el benefactor de don juan ponía a la gente y a los guerreros frente a los mandatos de la regla y dejaba que el drama natural se desenvolviese por sí mismo la insensatez de la gente tomaba la delantera y por un momento arrastraba con ella a los guerreros como parece ser lo natural pero siempre será vencida por los designios más abarcantes de la regla don juan nos dijo que en un principio se sintió profundamente agraviado por el control que su benefactor ejercía sobre sus guerreros incluso se lo echó en cara su benefactor no se inmutó sostuvo que su control era tan solo una ilusión que el águila creaba él solamente era un guerrero impecable y sus actos representaban un humilde intento de reflejar al águila don juan decía que el impulso con el cual su benefactor llevaba a cabo sus estratagemas se originaba en su certeza de que el águila era real y final y en su certeza de que lo que la gente hace es un desatino absoluto esas dos convicciones daban origen al desatino controlado que el benefactor de don juan describía como el único puente que existe entre la insensatez de la gente y la finalidad de los dictados del águila capítulo 11 la mujer nahual don juan me dijo que cuando fue puesto bajo el cuidado de las mujeres del oeste para ser purificado también lo pusieron bajo la tutela de la mujer del norte que era el equivalente de florinda para que ésta le enseñara los principios del arte de acechar ella y su benefactor le dieron los medios concretos para adquirir a los tres guerreros al propio y a las cuatro acechadoras que compondrían su grupo las ocho mujeres videntes del grupo de su benefactor habían buscado las configuraciones distintivas de luminosidad y no tuvieron dificultad alguna en hallar los tipos apropiados de guerreros masculinos y femeninos para el grupo de don juan sin embargo su benefactor no permitió que esos videntes hicieran ningún intento por congregar a los guerreros que habían encontrado le correspondió a don juan aplicar los principios del acecho para obtenerlos el primer guerrero que apareció fue vicente don juan aún no dominaba el arte de acechar para poder enrolarlo su benefactor y la acechadora del norte tuvieron que hacer casi todo el trabajo después vino silvio manuel más tarde don genaro y por último emilito florinda fue la primera guerrera fue seguida por zoila después por delia y luego por carmela don juan decía que su benefactor inexorablemente los obligó a todos ellos a que trataran con el mundo en términos de desatino controlado el resultado fue un estupendo equipo de practicantes quienes concebían y ejecutaban las más intrincadas estratagemas cuando todos ellos tenían ya a cierto grado de pericia en el arte de acechar su benefactor consideró que era el momento adecuado de encontrar para ellos una mujer nahual fiel a su política de ayudarlos a que se ayudaran a sí mismos esperó para encontrarla hasta que don juan había aprendido a ver y todos ellos eran expertos acechadores aunque don juan lamentaba inmensamente el tiempo que desperdició en esperar estaba de acuerdo en que ese curso de acción creó un enorme vínculo entre todos ellos y dio nueva vida a su obligación de buscar la libertad su benefactor empezó su estratagema para atraer a la mujer nahual convirtiéndose de repente en un católico devoto exigió que don juan siendo el heredero de su conocimiento se comportara como un hijo y fuera a la iglesia con él día tras día lo empujaba a oír misa don juan decía que su benefactor quien en su trato con la gente era un hombre encantador y elocuente lo presentaba a todos como su hijo el algebrista don juan que según sus propias palabras era en aquel entonces un salvaje se sentía desolado en situaciones sociales en las que debía hablar y dar una relación de sí mismo lo único que lo tranquilizaba era la idea de que su benefactor tenía razones ulteriores trató de deducir a través de sus observaciones cuáles podían ser esas razones pero no pudo hacerlo los actos de su benefactor parecían estar abiertos a la vista de todos como católico ejemplar ganó la confianza de muchísima gente especialmente del párroco quien lo tenía en alta estima y lo consideraba amigo y confidente le pasó por la mente la idea de que su benefactor sinceramente podría haberse convertido al catolicismo si no es que se había vuelto loco de remate aún no había comprendido que un guerrero jamás pierde la cabeza bajo ninguna circunstancia las quejas de don juan por tener que ir a la iglesia se desvanecieron cuando su benefactor empezó a presentarlo con las hijas de la gente que conocía eso le gustó aunque también lo incomodaba don juan creyó que su benefactor estaba ayudándolo a soltar la lengua él no era elocuente ni encantador y su benefactor le había dicho que una igual por fuerzas tiene que ser ambas cosas un domingo durante la misa después de casi un año de oírla prácticamente todos los días don juan descubrió cuál era la verdadera razón por la que iban a la iglesia se hallaba arrodillado junto a una muchacha llamada olinda hija de uno de los conocidos de su benefactor don juan se volvió para entrecruzar miradas con ella como ya era su costumbre después de meses de contacto diario sus ojos se encontraron y súbitamente don juan la vio como un ser luminoso y luego vio que olinda era una mujer doble su benefactor lo sabía desde el principio y había elegido el camino más difícil para que don juan se pusiera en contacto con ella don juan me confesó que ese momento fue avasallador para él su benefactor supo que don juan había visto su misión de reunir a los seres dobles había sido lograda impecablemente se puso en pie y sus ojos barrieron todas las esquinas de la iglesia caminó luego hacia afuera sin volver la cabeza una sola vez ya no tenía nada que hacer allí don juan me dijo que cuando su benefactor se puso en pie y salió de la misa todos se volvieron a verlo don juan quiso seguirlo pero olinda audazmente le tomó la mano y lo detuvo en ese momento supo que el poder de ver no había sido suyo solamente algo los había traspasado a los dos don juan advirtió de repente que la misa no sólo había concluido sino que ambos estaban ya fuera de la iglesia su benefactor trataba de calmar a la madre de olinda que se hallaba encolerizada y avergonzada por la inesperada e inadmisible muestra de afecto que tuvo lugar entre olinda y don juan don juan me dijo que se halló completamente desorientado sabía que a él le correspondía concebir un plan de acción tenía los recursos pero la importancia del evento lo hizo perder la confianza en su habilidad dejó a un lado su pericia como acechador y se perdió en el dilema intelectual de si debía o no tratar a olinda como desatino controlado su benefactor le dijo que no podía ayudarlo su deber había sido reunirlos y allí cesaba su responsabilidad a don juan le correspondía tomar los pasos apropiados sugirió incluso que don juan considerara casarse con ella si eso era lo que se requería sólo cuando olinda fuera a él por su propia voluntad él podría ayudar a don juan interviniendo directamente como nahual don juan intentó un cortejo formal no fue bien recibido por los padres quienes no podían concebir que alguien de una clase social tan distinta fuese pretendiente de su hija olinda no era india su familia era de clase media dueña de un pequeño negocio el padre tenía otros planes para su hija amenazó con enviarla a la capital si don juan insistía en casarse con ella don juan me dijo que los seres dobles las mujeres en especial son extraordinariamente moderados incluso tímidos olinda no era una excepción después de la exaltación inicial en la iglesia fue dominada por la prudencia y después por el miedo sus propias reacciones la asustaban como maniobra estratégica su benefactor hizo que don juan se retirara para dar la idea de que condescendía con él quien no había aprobado a la muchacha esa fue la suposición de todos los que presenciaron el incidente de la iglesia la gente chismeó que el espectáculo de los dos agarrados de la mano había desagradado tan intensamente al padre de don juan un católico tan devoto que éste ya no volvió más a la iglesia su benefactor le dijo a don juan que un guerrero no puede ser sitiado estar bajo sitio implica que uno tiene posesiones personales que defender un guerrero no tiene nada en el mundo salvo su impecabilidad y la impecabilidad no puede ser sitiada no obstante en una batalla de vida o muerte como era la que don juan enfrentaba para obtener a la mujer nahual un guerrero debe de usar estratégicamente todos los medios posibles don juan resolvió de acuerdo con ello usar cualquier parte de su conocimiento de acechador que fuera pertinente para ese fin encomendó a silvio manuel que usara sus artes de brujo que aún en aquella época de principiantes ya eran formidables para secuestrar a la muchacha silvio manuel y genaro quien era verdaderamente temerario entraron furtivamente en la casa de la muchacha disfrazados de lavanderas era mediodía y todos en la casa estaban ocupados preparando comida para los parientes y amigos que habían invitado a cenar se trataba de una fiesta de despedida para olinda silvio manuel contaba con la posibilidad de que los que vieran a dos extrañas lavanderas entrando con unos atados de ropa creyesen que tenían que ver con la fiesta de olinda y que de esa forma no sospecharían nada don juan había proporcionado a silvio manuel y a genaro de antemano toda la información necesaria acerca de las rutinas de los miembros de la casa les dijo que las lavanderas por lo general llevaban sus atados de ropa lavada a la casa y los dejaban en el cuarto de planchar silvio manuel y genaro cargados de enormes atados de ropa fueron directamente a ese cuarto pues sabían que olinda estaría allí don juan me contó que silvio manuel se acercó a olinda y utilizó sus poderes mesmerizantes para desmayarla la pusieron dentro de un costal envolvieron este con sábanas y se fueron dejando tras de sí los atados que habían llevado se toparon con el padre de olinda en la puerta y él ni siquiera los miró al benefactor de don juan no le gustó en lo más mínimo la maniobra ordenó a don juan que llevase inmediatamente a la muchacha de vuelta a su casa era imperativo dijo que la mujer doble llegase a la casa del benefactor por su propia voluntad quizá no con la idea de unírseles sino cuando menos porque ellos le interesaban don juan creyó que todo estaba perdido las posibilidades de que pudiera regresarla a su casa sin que nadie se diera cuenta eran mínimas pero a silvio manuel se le ocurrió una solución propuso que las cuatro mujeres del grupo de don juan llevarían a la joven a un camino desierto donde don juan la rescataría silvio manuel quería que las mujeres actuaran un drama en ese drama ellas eran las que estaban secuestrándola en algún lugar del camino alguien las descubría y se lanzaba a la persecución el perseguidor las alcanzaba y ellas dejaban caer el costal con la suficiente fuerza para ser convincentes por supuesto el perseguidor sería don juan quien milagrosamente había estado en el camino silvio manuel exigió una actuación bien realista ordenó a las mujeres que amordazaran a la muchacha quien para entonces estaba despierta gritando en el interior del costal las hizo luego que corrieran kilómetros con todo y carga durante la jornada les indicó cuando se debían ocultar del perseguidor y cuando debían correr por último después de una ordalía verdaderamente agotadora las hizo tirar el costal de la manera más adecuada para que la joven pudiese presenciar una pelea de lo más terrible entre don juan y las cuatro mujeres silvio manuel había propuesto a las mujeres que la pelea tendría que ser absolutamente real las armó con palos y las instruyó a que golpearan a don juan sin misericordia de las mujeres soy la era la que más fácilmente se dejaba llevar por la histeria tan pronto como empezaron a aporrear a don juan soy la se dejó poseer por el papel y ofreció una actuación escalofriante golpeó tan fuerte a don juan que le arrancó pedazos de carne de la espalda y de los hombros durante un momento pareció que las secuestradoras iban a ganar silvio manuel tuvo que salir de su escondite y fingiendo ser un transeúnte les recordó que sólo se trataba de una estratagema y que era hora de que huyeran don juan se convirtió de esa manera en el salvador y protector de olinda le dijo que él mismo no podría llevarla a casa porque estaba herido pero que la enviaría de regreso con su piadoso padre ella le ayudó a caminar a casa de su benefactor don juan me dijo que no tuvo que fingir estar herido sangraba profusamente y a duras penas pudo llegar a la puerta cuando olinda le narró a su benefactor lo que había ocurrido este tuvo que disfrazar de llanto su agonizante deseo de reír le vendaron las heridas a don juan y después se acostó olinda empezó a explicarle por qué no podía casarse con él pero no pudo terminar el benefactor de don juan entró al cuarto y le dijo a olinda que le era evidente al verla caminar que las secuestradoras le habían lesionado la espalda se ofreció a alinearla antes de que se transformase en algo crítico olinda titubeó el benefactor de don juan le recordó que las secuestradoras no estaban jugando después de todo casi habían matado a su hijo olinda fue al lado del benefactor y permitió que éste le propinara un golpe en el homóplato se oyó un chasquido y olinda entró en un estado de conciencia acrecentada el benefactor le reveló la regla y al igual que don juan ella la aceptó de lleno no hubo duda ni titubeos la mujer nahual y don juan encontraron plenitud unidad y silencio en su compañía mutua don juan me dijo que lo que sentían del uno por el otro no tenía nada que ver con el afecto o la necesidad era más bien como una sensación física que ambos compartían la sensación de que una barrera que había existido dentro de cada uno de ellos se había roto y que eran uno y el mismo ser don juan y la mujer nahual como prescribía la regla trabajaron años el uno al lado del otro para hallar cuatro ensoñadoras que vinieron a ser nélida su leica cecilia y hermelinda y los tres propios juan tuma teresa y marta encontrarlos fue en una ocasión en que la naturaleza pragmática de la regla le fue una vez más revelada a don juan todos ellos eran exactamente lo que la regla decía su advenimiento produjo un nuevo ciclo para todos incluyendo al benefactor de don juan y su grupo para don juan y sus guerreros significó el ciclo de ensoñar y para su benefactor y su grupo significó un período de impecabilidad insuperable su benefactor explicó a don juan que cuando él era joven y se le presentó por primera vez la idea de la regla como un instrumento de libertad para él la libertad era una realidad que estaba al alcance de la mano cuando llegó a comprender la naturaleza de la regla en calidad de mapa sus esperanzas y optimismo se redoblaron más tarde la sobriedad entró a formar parte de su vida mientras más envejecía menos oportunidad veía de que él y su grupo tuvieran éxito finalmente se convenció de que hicieran lo que hicieran su tenue conciencia humana jamás llegaría a volar libre entró en paz consigo mismo y con su destino y se resignó al fracaso le dijo al águila desde lo más profundo de su ser que estaba contento y orgulloso de haber engrandecido su conciencia el águila podía disponer de ella don juan me dijo que todos los miembros del grupo de su benefactor compartieron el mismo estado de ánimo la libertad que la regla proponía era algo que todos consideraban inalcanzable en el curso de sus vidas habían vislumbrado la fuerza aniquilante que es el águila y creían que no tenían ninguna posibilidad ante ella sin embargo todos estaban de acuerdo que vivirían sus vidas impecablemente sin más razón que la impecabilidad misma don juan decía que su benefactor y su grupo a pesar de saberse inadecuados o quizás a causa de esto si encontraron la libertad entraron a la tercera atención pero no como grupo sino uno a uno el hecho de que hallaran el acceso fue la corroboración total de la verdad contenida en la regla el último en dejar el mundo de la conciencia de todos los días fue su benefactor este cumplió con la regla y se llevó consigo a la mujer nahual de don juan cuando los dos se disolvían en la conciencia total don juan y todos sus guerreros fueron obligados a explosionar desde adentro de sí mismos don juan no hallaba otra manera de describir la sensación de ser forzado a olvidar todo lo que ellos habían presenciado del mundo de su benefactor el que nunca olvidó fue silvio manuel fue el quien impulsó a don juan en el esfuerzo agotador de volver a reunir a los miembros del grupo quienes se habían esparcido por todo el país después don juan los hundió a todos ellos en la tarea de encontrar la totalidad de sí mismos les llevó años completar ambas tareas don juan había discutido extensamente conmigo la cuestión del olvido pero sólo en conexión con la gran dificultad que tuvo en volver a congregar a todos y empezar sin su benefactor nunca nos dijo con exactitud lo que implicaba olvidar o ganar la totalidad de uno mismo en ese aspecto fue fiel a las enseñanzas de su benefactor solamente nos ayudó a ayudarnos a nosotros mismos para esto don juan entrenó a la gorda y a mí a ver juntos y pudo mostrarnos que aunque los seres humanos aparecen ante los videntes como huevos luminosos la forma oval es un capullo externo un cascarón de luminosidad que alberga un núcleo que es a la vez obsesionante y mesmérico compuesto de círculos concéntricos de luminosidad amarilla del color de la llama de una vela durante nuestra sesión final hizo que viéramos a la gente que se congregaba en las afueras de la iglesia ya era tarde casi había oscurecido y sin embargo las criaturas en el interior de sus rígidos capullos luminosos irradiaban suficiente luz como para iluminar claramente todo nuestro entorno la visión fue maravillosa don juan nos explicó que los cascarones que parecían ser tan brillantes en realidad eran opacos la luminosidad emanaba del centro brillante de hecho el capullo opacaba su resplandor don juan nos reveló que hay que romperlo para liberar a ese ser brillante el capullo debe de romperse desde el interior en el momento exacto justo como los pollos que al nacer rompen el cascarón si no logran hacerlo se sofocan y mueren al igual que las criaturas que nacen de huevos un guerrero no puede romper el cascarón de su luminosidad hasta que sea el momento dado don juan nos dijo que perder la forma humana era el único medio de romper ese cascarón la única manera de liberar ese obsesionante centro luminoso el centro de la conciencia que viene a ser el alimento del águila romper el cascarón significa recordar el otro yo y llegar a la totalidad de uno mismo después que don juan y sus guerreros llegaron a la totalidad de sí mismos encararon su última tarea encontrar un nuevo par de seres dobles don juan decía que ellos creyeron que esto sería un asunto simple todo lo que habían hecho hasta ese entonces les había sido relativamente fácil no tenían idea de que la aparente facilidad de sus logros como guerreros era consecuencia de la maestría y el poder personal de su benefactor la búsqueda de un nuevo par de seres dobles resultó una tarea sin fruto en todas sus búsquedas jamás encontraron a una mujer doble encontraron varios hombres dobles pero todos estaban bien situados atareados prolíficos y tan satisfechos con sus vidas que habría sido inútil aproximárseles no necesitaban hallar un propósito en la vida creían haberlo encontrado ya don juan decía que un día se dio cuenta de que él y su grupo estaban envejeciendo y que no parecía haber esperanzas de llegar a cumplir con su tarea esa fue la primera vez que sintieron el aguijonazo de la desesperación y la impotencia silvio manuel insistió en que todos debían resignarse y vivir impecablemente sin esperanzas de encontrar la libertad a don juan le era plausible que esto en verdad pudiese ser la clave de todo en este aspecto se descubrió siguiendo los pasos de su benefactor llegó a aceptar que un invencible pesimismo domina al guerrero en cierto punto de su camino una sensación de derrota o quizá más exactamente una sensación de inutilidad le llega casi sin que se dé cuenta don juan decía que antes él se reía de las dudas de su benefactor y no podía llegar a creer que éste se preocupar en serio a pesar de las protestas y las amonestaciones de silvio manuel don juan creyó siempre que ésta era una gigantesca estratagema destinada a enseñarles algo puesto que don juan no podía creer que las dudas de su benefactor fuesen reales tampoco podía creer que fuese genuina la resolución de su benefactor de vivir sin esperanza de libertad cuando finalmente comprendió que su benefactor con toda seriedad se había resignado a la derrota también comprendió que la resolución de un guerrero de vivir impecablemente a pesar de todo no puede ser concebida como una estrategia para asegurar el triunfo don juan y su grupo se demostraron esta verdad a sí mismos citando se dieron cuenta cabal de que no tenían ventaja contra las fuerzas de lo desconocido don juan decía que en tales momentos el entrenamiento de toda una vida es lo que sale a mano y el guerrero entra en un estado de humildad insuperable cuando se vuelve innegable la pobreza de los recursos humanos el guerrero no tiene otra alternativa que retroceder y agachar la cabeza don juan se maravillaba de que dichas circunstancias no parecen tener efecto en las guerreras de un grupo el desorden las deja imperturbables nos dijo que ya había advertido esto en el grupo de su benefactor las mujeres nunca se mostraron tan preocupadas ni tan abatidas como los hombres parecía que simplemente le llevaban la corriente a su benefactor y lo seguían sin mostrar signos de desgaste emocional si estaban de algún modo confundidas parecían ser indiferentes a esto estar atareadas era todo lo que contaba para ellas era como si solamente los hombres hubieran hecho una oferta por la libertad y sintieran el impacto de una oferta contraria don juan observó el mismo contraste en su propio grupo las mujeres estuvieron inmediatamente de acuerdo cuando él se convenció de que sus recursos eran insuficientes don juan sólo pudo concluir que las mujeres aunque jamás lo decían nunca habían creído tener recurso alguno en consecuencia no había manera de que se sintieran frustradas o desalentadas al toparse con su impotencia desde un principio ya sabían que era así don juan nos dijo que la razón por la que el águila exigía un número doble de guerreras era precisamente debido a que las mujeres tienen un equilibrio innato que no existe en los hombres en un momento crucial son los hombres los que se ponen histéricos y se suicidan si es que consideran que todo está perdido una mujer podrá matarse por falta de dirección y de propósitos pero no debido al fracaso de un sistema al cual pertenece después de que don juan y su grupo de guerreros perdieron toda esperanza o más bien como decía don juan después de que él y los hombres tocaron fondo y las mujeres hallaron maneras apropiadas de llevarles la cuerda don juan finalmente encontró un hombre doble al cual se podía aproximar yo era ese hombre doble me dijo que como nadie en sus sanos juicios se ofrece de voluntario para algo tan absurdo como la lucha por la libertad tuvo que seguir las enseñanzas de su benefactor y en fiel estilo de acechador me encarriló como había encarrilado a los miembros de su propio grupo necesitaba estar a solas conmigo en un lugar donde pudiera aplicar presión física en mi cuerpo y era necesario que yo fuese allí por mi propia cuenta me atrajo a su casa con gran facilidad como decía obtener a un hombre doble no es gran problema la dificultad estriba en hallar uno que esté disponible la primera visita a su casa fue desde el punto de vista de mi conciencia de todos los días una sesión sin acontecimientos don juan se comportó de una manera encantadora conmigo condujo la conversación hacia la fatiga que experimenta el cuerpo después de largos viajes en automóvil a mí que era estudiante de antropología este tema me pareció absolutamente fuera de propósito después don juan comentó que mi espalda parecía desalineada y sin decir más me puso una mano en el pecho me iriguió la barbilla y me dio una fuerte palmada en la espalda me tomó tan desprevenido que perdí el conocimiento cuando volví a abrir los ojos sentí un dolor agudísimo como si me hubieran partido la espina dorsal pero también sentí que yo era diferente era otro y no el yo que siempre había sido a partir de ese momento cada vez que veía a don juan este me hacía cambiar niveles de conciencia y después procedía a revelarme la regla casi inmediatamente después de encontrarme don juan descubrió a una mujer doble no la puso en contacto conmigo siguiendo una estrategia tal como su benefactor había hecho con él pero concibió un ardil tan efectivo y elaborado como los de su benefactor mediante el cual él mismo atrajo y obtuvo a la mujer doble don juan asumió esa carga porque creía que el deber del benefactor es obtener los dos seres dobles tan pronto como se les encuentra y luego ponerlos juntos como socios de una empresa inconcebible me dijo que un día cuando vivía en arizona había ido a una oficina gubernamental para llenar una solicitud la recepcionista le dijo que fuera con una empleada de la sección adyacente y sin levantar la cabeza señaló hacia su izquierda don juan siguió la dirección del brazo extendido y vio a una mujer doble sentada en un escritorio cuando le llevó la solicitud se dio cuenta de que en realidad era una jovencita quien le informó que ella no tenía nada que ver con las solicitudes no obstante compadecida ante el pobre viejecillo indio le ofreció ayudarlo se requerían algunos documentos legales que don juan llevaba en su bolsillo pero él fingió total ignorancia y desamparo se comportó como si la organización burocrática fuese un enigma para él don juan decía que no le fue nada difícil imitar un estado de completa insensatez todo lo que tuvo que hacer fue volver a lo que una vez había sido su estado normal de conciencia su intención era prolongar el trato con la muchacha el mayor tiempo posible su benefactor le había dicho y él mismo lo había verificado que las mujeres dobles son sumamente escasas su benefactor también le había prevenido que tienen recursos internos que las vuelven sumamente volátiles don juan temía que si no manejaba sus cartas expertamente iba a perderla para ganar tiempo se apoyó en la compasión que ella mostraba creó mayores dilaciones fingiendo haber perdido los documentos casi todos los días le llevaba a uno diferente ella lo leía y se lamentaba de que no fuera el adecuado la mujer se conmovió tanto por la deplorable condición de don juan que se ofreció a pagarle un abogado que le prepararía una declaración jurada que supliera los documentos después de tres meses don juan pensó que era ya el momento de mostrar los documentos para entonces la muchacha se había acostumbrado a él y casi esperaba verlo todos los días don juan fue por última vez a expresarle su agradecimiento y a decirle adiós le dijo que le habría gustado llevarle un regalo para mostrarle su gratitud pero no tenía dinero ni para comer ella se conmovió ante este candor y lo invitó a almorzar cuando comían don juan reflexionó en voz alta que un regalo no tiene que ser por fuerza un objeto que se compra también podía ser algo que fuera únicamente para la vista del testigo algo hecho para recordar y no para poseer a ella la intrigaron estas palabras don juan le recordó que ella había expresado compasión hacia los indios y su condición miserable le preguntó si no le gustaría ver a los indios bajo otra luz no como seres miserables sino como artistas le dijo que conocía a un viejo que era el último descendiente de una línea de bailarines de poder le aseguró que ese hombre bailaría para ella si él se lo pedía y aún más le juró que ella jamás en su vida había visto algo semejante y que jamás volvería a ver se trataba de algo que sólo los indios presenciaban a ella le fascinó la idea fue por él después de su trabajo en su automóvil y don juan la guió hacia las colinas donde estaba su propia casa hizo que estacionara el auto a una considerable distancia y siguieron a pie el resto del camino antes de llegar a la casa don juan se detuvo y trazó una raya con el pie en la tierra seca y arenosa le dijo que esa raya era un lindero y la instó a que lo cruzara la mujer nahual me contó que hasta ese momento ella se hallaba intrigadísima ante la posibilidad de ver un genuino bailarín indio pero que cuando el viejo hizo una raya en el suelo y la llamó un lindero ella empezó a titubear después se alarmó absolutamente cuando él añadió que ese lindero era sólo para ella y que una vez que lo cruzara ya no habría cómo regresar el indio aparentemente vio la consternación de la muchacha y quiso tranquilizarla cortésmente le palmeó el hombro y le dio su garantía de que no le ocurriría ningún daño mientras él estuviera allí le dijo que el lindero podía explicarse como una forma de pago simbólico al bailarín quien nunca aceptaba dinero el ritual reemplazaba al dinero y el ritual requería que ella cruzara el lindero por su propia cuenta el viejo al parecer lleno de júbilo dio un paso por encima de la línea y le dijo que para él todo lo que estaban haciendo eran puras necedades indias pero que había que seguirle la corriente al bailarín quien se hallaba mirándolos desde el interior de la casa si es que ella quería verlo bailar la mujer nahual me contó que repentinamente tuvo tanto miedo que no podía moverse para cruzar la línea el viejo hizo un esfuerzo por persuadirla diciendo que cruzar ese lindero era benéfico para todo el cuerpo él al cruzarlo no sólo se había sentido más joven sino que en realidad se había vuelto más joven pues tal era el poder que tenía ese lindero para demostrar lo que decía volvió a cruzar la raya en retroceso y en el acto sus hombros se desplomaron las esquinas de su boca se inclinaron hacia abajo sus ojos perdieron el brillo a la mujer nahual le era imposible negar las diferencias que generaba el cruce don juan volvió a cruzar la raya por tercera vez respiró hondamente expandiendo el pecho se movía con energía y seguridad la mujer nahual dijo que le pasó por la mente la idea de que si don juan se sentía tan joven hasta le llegaría a hacer proposiciones sexuales su automóvil se hallaba demasiado lejos para correr a él lo único que le quedaba era decirse a sí misma que era estúpido tenerle miedo a ese viejecillo después el viejo trató de hacerle ver el chiste que todo aquello tenía en un tono de conspirador como si renuentemente le revelara un secreto le dijo que solamente se hallaba fingiendo ser más joven para satisfacer al bailarín y que si ella no lo ayudaba cruzando la raya se iba a desmayar en cualquier momento debido al esfuerzo de caminar con la espalda derecha volvió a cruzar de un lado al otro de la línea para mostrarle el inmenso esfuerzo que implicaba su pantomima la mujer nahual me dijo que los ojos suplicantes de don juan revelaban los dolores que su cuerpo estaba pasando al fingir juventud cruzó la línea para ayudarlo y para terminar el espectáculo quería irse a casa el viejo la ayudó a incorporarse y se disculpó por haberla engatusado le dijo que él era en realidad el bailarín y su vuelo por encima de la casa había sido su baile le preguntó si se había fijado en la dirección del vuelo la mujer hizo un círculo con su mano de derecha a izquierda don juan le palmeó la cabeza paternalmente y dijo que había sido muy propicio que ella hubiese estado atenta después añadió que quizá ella se había lastimado al caer que de ninguna manera podía dejarla ir sin asegurarse de que estaba bien sin más ni más don juan le hirió los hombros y le alzó la barbilla como si la dirigiera a que estirara la espina dorsal cuando le dio un fuerte golpe entre los homóplatos y literalmente le sacó todo el aire de los pulmones durante unos instantes ella no pudo respirar y se desmayó cuando volvió en sí se hallaba dentro de la casa su nariz sangraba sus oídos zumbaban su respiración estaba acelerada y no podía enfocar la vista don juan le indicó que hiciera inhalaciones profundas mientras contaba hasta ocho mientras más respiraba más se aclaraba todo me contó ella que en un momento dado el cuarto se volvió incandescente todo destellaba con una luz ámbar quedó estupefacta y ya no pudo seguir respirando profundamente para entonces la luz ámbar era tan densa que parecía neblina después la niebla se convirtió en telarañas de color ámbar por último se disipó pero el mundo continuó uniformemente ámbar durante un largo rato don juan le empezó a hablar la condujo afuera de la casa y le mostró que el mundo se hallaba dividido en dos mitades la parte izquierda se hallaba clara pero la derecha estaba velada por una niebla amarilla le dijo que es monstruoso pensar que el mundo es comprensible o que nosotros mismos somos comprensibles le dijo que lo que se encontraba percibiendo era un enigma un misterio que sólo se puede aceptar con asombro y humildad después le reveló la regla su claridad mental era tan intensa que ella comprendió todo lo que él decía la regla le pareció apropiada y evidente don juan le explicó que los dos lados de un ser humano están totalmente separados y que se requiere una gran disciplina y determinación para romper ese sello e ir de un lado al otro los seres dobles tienen una gran ventaja la condición de ser doble les permite un movimiento relativamente fácil entre los compartimientos del lado derecho la gran desventaja de los seres dobles consiste en que por virtud de tener dos compartimientos son sedentarios conservadores temerosos del cambio don juan le dijo que su intención había sido desplazar la del compartimiento del extremo derecho a su más lúcido y definido lado derecho izquierdo pero en vez de eso a causa de un giro inexplicable el golpe la había enviado a través de toda su doblez de la extrema derecha cotidiana a la extrema izquierda cuatro veces la golpeó en los homóplatos a fin de reubicarla en el estado normal de conciencia pero sin éxito los golpes la ayudaron sin embargo a hacer que su percepción de la pared de niebla obedeciera a su voluntad aunque no había sido su intención don juan había estado en lo cierto al decir que cruzar la línea era un viaje sin retorno una vez que ella lo cruzó al igual que silvio manuel ya nunca regresó cuando don juan nos puso cara a cara a la mujer nahual y a mí ninguno de los dos sabían nada de la existencia del otro y sin embargo al instante sentimos una intensa familiaridad don juan sabía a través de su propia experiencia que el alivio que los seres dobles experimentan el uno en el otro es indescriptible y demasiado breve nos dijo que fuerzas incomprensibles a nuestra razón nos habían colocado juntos y que lo único que no teníamos era tiempo cada minuto podía ser el último por tanto tenía que ser vivido con el espíritu una vez que don juan nos reunió todo lo que le restó a él y a sus guerreros fue encontrar cuatro acechadoras tres guerreros y un propio para completar nuestro grupo para ese fin don juan encontró a lidia josefina la gorda rosa benigno néstor pablito y eligio cada uno de ellos era una réplica incipiente de los miembros del grupo de don juan que no se han encontrado a lidia josefina la gorda rosa benigno néstor de los miembros del grupo de don juan que no se han encontrado a la leche josefina la gorda rosa benigno néstor y agarra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.